Aviso importante el siguiente material audiovisual ha sido utilizado única y exclusivamente con fines formativos y de entretenimiento no se pretende lucrar con el de ninguna manera. Todas las novelas subidas al canal pertenecen a sus propios autores, este libro y sus personajes son puramente ficticios. Cualquier similitud es pura coincidencia y no debe ser imitada, también puedes apoyarnos con una suscripción en Patreon, con eso me ayudas a traer muchas más novelas a Ascanovelas tu canal. Andy y los demás siguieron a la profesora McDonagall a través del vestíbulo y llegaron a un espacioso auditorio. Dennis Creevey, quien fue rescatado por Andy, encontró a su hermano, Colin Creevey, en la mesa de Gryffindor. Con entusiasmo le mostró a Colin que se había caído al lago y señaló la espalda de Andy, indicando que Andy lo salvó. El techo, mágicamente trazado, adopta la forma de un cielo estrellado, como si no hubiera una cúpula. Había innumerables candelabros flotando en el aire, iluminando las cuatro largas mesas colocadas en el auditorio. Los estudiantes de cada colegio ocuparon una mesa larga, que ya estaba llena. El único espacio que quedaba al final de la larga mesa era para los estudiantes de primer año de este año. Justo enfrente del auditorio se encuentran los asientos de los profesores. Los profesores se alinearon horizontalmente, sentados a lo largo de la mesa larga, frente a los estudiantes de primer año que entraron. Según su impresión, Andy reconoció a varios profesores con rasgos obvios. El hombre de cabello negro, grasiento como si nunca lo hubieran lavado, y un rostro inexpresivo era el profesor de porciones Snape. Junto a él estaba el profesor Fligwick, el hombre bajo del que se rumoreaba que tenía sangre de elfo y director de la casa Ravenclaw. Por supuesto, también estaba Mkgonagall, la profesora de transformaciones que los hizo entrar, y Dumbledore, que estaba sentado en el medio, vestido con una túnica blanca. Entre la silla del profesor y la mesa larga, había una sola silla. La profesora Mkgonagall se acercó y colocó un andrajoso sombrero de mago en la silla. De repente se abrió una grieta en el sombrero, que parecía su boca, y empezó a cantar fuerte. Esta es la ceremonia de selección en Hogwarts. Cada nuevo estudiante debe ponerse el sombrero seleccionador y decidir a qué casa irá. Andy miró a su alrededor y vio una figura en la larga mesa de Ravenclaw que seguía saludándolo y sonriéndole. Andy también sonrió, saludó a Kyu-Zan y siguió a la profesora Mkgonagall. Al mismo tiempo, los sonidos de la gente discutiendo a su alrededor flotaban en sus oídos. ¿El chico que está delante también es un estudiante de primer año? ¿Por qué es tan alto? Escuché que habrá un estudiante transferido de quinto grado este año, tal vez sea él. Jaja, míralo así, no entiende nada y sigue fingiendo estar tranquilo. Seid, me atrevo a decir que si ustedes dos tienen un duelo, puedes derrotarlo con una mano. Cedric, quien originalmente era se cayó, se enojó y golpeó la mesa. ¿Por qué a ustedes les gusta tanto ver a otras personas pelear? El estudiante que estaba bromeando se sorprendió por la reacción de Cedric y miró a Cedric con sorpresa y... Dijo con valentía. Uh, yo. Quiero decir, tenemos que cuidar a nuestros compañeros y no pensar en pelear de vez en cuando. Silencio. Les dijo la profesora Mkgonagall, poniendo fin a la discusión de todos. La profesora Mkgonagall llevó a Andy y a los demás a las sillas y les indicó que se alinearan en dos filas y esperaran aquí. Leeré la lista que tengo en la mano más tarde. Cuando escuches tu nombre, acércate. Andy Hall. Tan pronto como apareció el nombre de Andy, todo el auditorio quedó en silencio. Todos miraban a Andy con curiosidad. ¿Andy Hall? ¿Es él el hombre que el periódico decía que era? ¿Ese estudiante transferido de quinto grado? De ninguna manera, no parece que pueda derrotar a cuatro magos oscuros en absoluto. No sé a qué universidad lo asignarán. Andy no se inmutó y caminó hacia adelante. Sin las instrucciones de la profesora Mkgonagall, se sentó hábilmente en la silla y se puso el sombrero seleccionador en la cabeza. ¡Ajá! Otro estudiante nuevo. Tan pronto como Andy se puso el sombrero seleccionador, su voz sonó en la cabeza de Andy, ¡Déjame ver! Andy dijo directamente en su mente. Guardemos algunos procedimientos, Ravenclaw, apúrate. Antes de que llegara Andy, ya había decidido a qué universidad quería ir. Ese es Ravenclaw donde está Cho Chang. Si analizas detenidamente, hay cuatro casas en Hogwarts, Gryffindor, Slytherin, Ravenclaw y Uflepuff. Había gente en todas las universidades que Andy conocía. En primer lugar, Slytherin definitivamente no puede ir. Andy acababa de vencer a Lucius Malfoy en la final del Mundial de Kidditch. Su hijo, Draco Malfoy, ahora está en Slytherin. Por supuesto, Andy no le tenía miedo a Malfoy, pero tan pronto como entró a la escuela, no quería tener otro conflicto con Malfoy. Su primer objetivo era pasar los siguientes años tranquilamente y al menos graduarse de Hogwarts. Todos los gastos para su llegada a Hogwarts fueron financiados por los Zan, y Andy no quería decepcionar a quienes realmente se preocupaban por él. Uflepuff tiene el mismo problema, Cedric está en Uflepuff. Si no quieres que ambos se avergüencen, sería mejor que Andy tuviera menos interacción con Cedric. En cuanto a Gryffindor, el protagonista de la trama original, Harry Potter, está en Gryffindor, y este año se convertirá en guerrero en el Torneo de los Tres Magos. Bajo esta premisa, Andy aún se acercaba a Harry Potter, simplemente para encontrar un ritmo para sí mismo. Así que al final su única opción era Ravenclaw. Al quedarse con Q-Zan, Andy se familiarizó más con él. Justo cuando Andy pensó que el sombrero seleccionador en su cabeza estaba a punto de enviarlo a Ravenclaw, sintió que el sombrero seleccionador se congeló por un momento y luego dijo sorprendido. ¿Qué? ¿Por qué eres tan directo? ¿Crees que puedo decidir directamente a qué universidad debería ir cada estudiante? Andy respondió. No es así. De acuerdo con el proceso, me harás algunas preguntas y luego decidirás a qué universidad debería ser asignado en función de mis respuestas. ¿No sería mejor si te dijera mi intención directamente ahora? Andy sorprendió al sombrero seleccionador. Después de mucho tiempo, dijo. ¿Eso parece ser cierto? No. Escucha, no soy ese tipo de herramienta mágica sin dignidad, tengo mis propios estándares. No quiero lo que piensas, quiero lo que siento. Andy se quedó sin palabras. Está bien, entonces ¿cuáles son tus estándares? Interrogación de cierre. Déjame adivinar, los estudiantes valientes van a Gryffindor, los ambiciosos van a Slytherin. Búsqueda del conocimiento, Ravenclaw, honestidad y confiabilidad, uf le puf. Pero todo el mundo tiene estos rasgos, así que en última instancia todo se reduce a la opinión del mago, ¿verdad? El sombrero seleccionador dijo enojado. ¿Cómo sabes tanto? He servido a Hogwarts durante mil años, y esta es la primera vez que me encuentro con un estudiante tan arrogante como tú. Incluso el propio Gryffindor me trató con respeto. Andy extendió las manos. Solo dime lo que dije, ¿verdad? El sombrero seleccionador se contuvo durante mucho tiempo antes de admitir. Cierto. Andy continuó. ¿Entonces no sabes que casi toda esta información ha sido revelada durante miles de años? Con el debido respeto, su método de clasificación en diferentes escuelas no tiene sorpresas. Si no me creen, pueden mirar a los estudiantes detrás de mí. Excepto aquellos que están expuestos a la magia por primera vez, ¿quién no conoce este estándar de clasificación? Andy fue repentinamente silenciado por el sombrero seleccionador. El ala de su sombrero cayó, cubriendo los ojos de Andy. Andy lo escuchó murmurar para sí mismo con incredulidad. ¿Cómo puede ser? Interrogación de cierre punto 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 punto, ¿ya estoy atrasado? Ya no les agrado a los estudiantes de hoy. Resulta que solo soy una herramienta para asignar a los estudiantes paso a paso. Habían pasado unos minutos desde que Andy se puso el sombrero seleccionador. Todos en el auditorio solo miraron. Al ver a Andy sentado en la silla en silencio, ninguno de ellos entendió lo que estaba sucediendo. Esta fue la ceremonia de clasificación más larga que jamás habían visto. Solo la expresión de Kyu Zang se volvió extremadamente impotente. Ella también participó en la clasificación y sabía que los estudiantes pueden comunicarse entre sí con el sombrero seleccionador. Aunque fue seleccionada para Ravenclaw un minuto después de ponerse el sombrero seleccionador. Con el personaje de Andy, es normal que charle con el sombrero seleccionador. La profesora Mkdonagai, que estaba parada frente a Andy, poco a poco se fue confundiendo. Intentó dar un paso adelante e instó al sombrero seleccionador a darse prisa, pero levantó la cabeza y se encontró con los ojos de Dumbledore en el podio. Dumbledore negó suavemente con la cabeza hacia la profesora Mkdonagai, revelando una expresión algo interesante detrás de sus gafas de media luna, mirando a Andy e indicando a la profesora Mkdonagai que no interfiriera con Andy. La profesora Mkdonagai no tuvo más remedio que darse por vencida. Andy en la silla no sabía nada de esto. Solo quería que el sombrero seleccionador lo llevara a Ravenclaw. Pero el sombrero seleccionador estaba completamente deprimido. No importa cómo lo llamó Andy, no respondió. Aunque Andy no podía ver con claridad, sabía que todos lo estaban mirando. Andy se obligó a consolar al sombrero seleccionador y dijo en voz baja. Bueno, tengo una sugerencia. Creo que es hora de actualizar su sistema. Los tiempos avanzan y la magia se desarrolla. No podemos aferrarnos a los estándares de hace miles de años. El sombrero seleccionador preguntó con tristeza. ¿Qué otras buenas sugerencias puedes hacer? El sombrero seleccionador reaccionó y Andy dijo de inmediato. Aquí tengo un conjunto de métodos de prueba más detallado y extenso que puede ayudarlo a comprender mejor a cada estudiante. El uso de mi método le permitirá dirigirse con mayor precisión a grupos de usuarios, aprovechar los puntos débiles de los usuarios y, en última instancia, alcanzar otra cima en su carrera en el sombrero seleccionador. El sombrero seleccionador se irritó con las palabras. ¿Cuál es el método? Dijo Andy. Primero lleguemos a un acuerdo. Después de que termine, tienes que enviarme a Ravenclaw. No hay problema. Andy, que había recibido la seguridad, sonrió y dijo. ¿Alguna vez has oído hablar del test de personalidad MDI? Sombrero seleccionador. ¿Qué? La prueba de personalidad MDI es un conjunto de métodos de prueba de personalidad psicológica que Andy ha visto que son más adecuados para el público en general. Está respaldado por la lógica social y todos pueden aprenderlo y comprenderlo fácilmente. Aunque Andy personalmente cree que esta división de personalidad del método no tenía ningún sentido para él, no tuvo tiempo para perder el tiempo con el sombrero seleccionador, por lo que tuvo que idear este plan en el pasado. Cuando uso varias aplicaciones de software social, a menudo me torturan los anuncios de pruebas de personalidad MDI. Si accidentalmente hago clic en ellos, es imposible salir directamente porque significa que tengo que verlos durante al menos unos segundos. Publicidad. El impacto de esta prueba en Andy fue más que los amigos que lo rodeaban de repente comenzaron a hacer alarde de su comportamiento basándose en los resultados de la prueba MDI. Andy preguntó. ¿Quieres jugar al fútbol esta noche? Junto con algunos nuevos amigos. Respuesta. No, soy una persona. Será mejor que me quede en el dormitorio. Con frecuencia ocurren diálogos similares entre clásicos. No diré si es útil o no, pero le da a la gente suficiente sentido de agencia para explique su propio comportamiento. Ahora Andy compartirá este método de prueba de forma gratuita. Los profesores y estudiantes de Hogwarts también probaron su miedo a ser torturado por varias combinaciones de letras en inglés de cuatro letras. Andy dijo. Si aún no estás satisfecho, también tengo pruebas del horóscopo, tipos de sangre, etc. No. Ya es suficiente. El sombrero seleccionador rugió emocionado, eso es. Quiero esto. Después de varios minutos más, todos en el auditorio vieron a Andy levantarse de su silla. El sombrero seleccionador en su cabeza gritó emocionado. Ravenclaw. Todos comenzaron a aplaudir aliviados, incluso la profesora Mkdonagall dio un suspiro de alivio. Aunque no sé por qué Andy, quien fue clasificado en la primera casa, tardó tanto en finalmente ser clasificado en Ravenclaw. La larga mesa donde se encontraba Ravenclaw House estalló en un aplauso extremadamente cálido, dándole la bienvenida a Andy para que se uniera. Siempre que la ceremonia de clasificación se desarrolle sin problemas, significa que los siguientes procedimientos se llevarán a cabo de manera ordenada. Como es habitual en años anteriores, a la ceremonia de selección siguió una cena. Todos tenían hambre después de estar sentados en el expreso de Hogwarts todo el día. Ahora solo estoy esperando la comida. Andy sonrió, cruzó la larga mesa y se sentó junto a Kyu-Zan, que lo había estado saludando. Kyu-Zan preguntó. ¿Qué hiciste? ¿Por qué tardaste tanto? Andy dijo. Acabo de darle algunas sugerencias al sombrero seleccionador. ¿Algún consejo? Bueno, rediseñé un conjunto de planos para identificar a cada estudiante con mayor precisión. Kyu-Zan se dio cuenta de que algo andaba mal e interrumpió. Espera. Dime si el próximo proceso de clasificación se completará lo antes posible. Andy dijo con la conciencia culpable. Tal vez dure mucho tiempo. Kyu-Zan. Tengo hambre. Quiero comer. Andy sacó muchos bocadillos de su bolsillo y se los entregó a Kyu-Zan y a los estudiantes de Ravenclaw que lo rodeaban. No se preocupen, ya los he preparado. Andy y Kyu-Zan se lo pasaron genial mientras los demás colapsaban. Después de que Andy fue seleccionado en Ravenclaw, el siguiente estudiante en usar el sombrero seleccionador fue una chica con pecas en la cara. Se sentó en la silla durante casi 10 minutos antes de que finalmente el sombrero seleccionador la clasificara con confianza en Gryffindor. Cuando saltó de la silla, casi perdió el equilibrio, sudando profusamente por los nervios. Lo mismo ocurrió con el siguiente estudiante. Le tomó menos tiempo, pero también permaneció sentado en la silla durante 8 minutos completos. Poco a poco, los estudiantes y profesores sentados en la larga mesa aplaudiendo y dándola bienvenida se quedaron paralizados. Solo Dumbledore seguía allí y su expresión no cambió en absoluto. En el pasado, la ceremonia de selección tardaba poco tiempo en presentarse un estudiante. Pero ahora ha pasado media hora y solo tres estudiantes han terminado oficialmente de clasificar. Al mirar a las docenas de personas detrás de él, todos estaban en trance. La clasificación continuó. El cuarto estudiante subió para ponerse el sombrero seleccionador. No pasó mucho tiempo antes de que se desplomara y corriera llorando. No lo sé. ¡Guau! No me preguntes, realmente no lo sé. La profesora Mkgonagall, ahora incapaz de soportarlo más, sujetó al nuevo estudiante, le hizo algunas preguntas, luego caminó hasta la posición de Dumbledore con el sombrero seleccionador y comenzó a hablar en voz baja. Mientras los dos hablaban, la profesora Mkgonagall seguía mirando en dirección a Andy. El auditorio ya estaba bastante tranquilo, pero ahora la ceremonia de selección se interrumpió temporalmente y no se escuchó ningún sonido. ¡Gluglu! De repente, un fuerte ruido vino de la mesa de Gryffindor. Esta voz fue extremadamente dura en el auditorio silencioso y todos miraron. Vi la cara de un niño pelirrojo de cuarto grado ponerse roja de repente, y esa voz salió de su estómago. Junto a él, había una chica de cabello castaño rizado sosteniendo su cabeza y diciendo con incredulidad. ¿Tienes hambre? ¿Ron? ¿A esta hora? Ja 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 ja. ¡Qué perdedor! Wesley. Desde la larga mesa de Slytherin justo enfrente, alguien saltó y se rió a carcajadas. Su reacción también hizo reír a un grupo de estudiantes a su alrededor. Gryffindor y Slytherin nunca se han tratado. Mucha gente estuvo de acuerdo con él. El niño llamado Wesley primero explicó a las personas a su lado con agravio. Por favor. El año pasado, a estas alturas, la ceremonia de selección terminó. Todos tenían hambre, no solo yo. Luego, se levantó y contraatacó en dirección a la mesa de Slytherin. No estás mucho mejor, Malfoy exclamación de cierre. Todo el auditorio de repente se volvió ruidoso y todos hablaban en voz alta. Andy tenía pan en la boca y miraba esta escena con interés. Este par de bolsos llamativos deben ser Ron Wesley y Draco Malfoy. Junto a Ron, Andy también vio al salvador Harry Potter, cuyos rasgos eran más obvios. Harry Potter tenía una cicatriz de rayo en la frente y Hermione Granger, que estaba al lado de Ron. La chica de cabello castaño es la protagonista original, y Ron Triangle. Andy preguntó con complicidad. ¿No se llevan bien? Kyu-Zan respondió vagamente. Si duro. ¿Qué dijiste? Son enemigos mortales. Kyu-Zan finalmente se tragó el pan que tenía en la boca y extendió la mano, dame otro trozo. Andy simplemente sacó un trozo entero de pan firme y el resto de los bocadillos de su bolsillo, los sirvió. Todos en la mesa larga, y le dio un poco a Kyu-Zan. Marietta junto a Kyu-Zan exclamó. ¿Cuánto trajiste? Andy modestamente. Los compró cuando estaba de compras en el callejón Diagón y compró algunos más en el expreso de Hogwarts. Su intención original era simplemente probar más bocadillos del mundo mágico, pero nunca esperó que fueran útiles aquí. Entendido. ¿En serio? Los Ravenclaws de los alrededores se emocionaron cuando escucharon esto. Se reunieron alrededor, se presentaron a Andy y luego se llevaron algo de comida, lo que abrumó un poco a Andy. Andy suspiró, ¿qué más? Es una ayuda oportuna. Cuando todo el mundo tiene hambre, mientras tengas algo que comer, eres la reencarnación de Merlin. Este puede ser el poder de la magia. En poco tiempo, Andy se ha agañado a la mayoría de los Ravens que lo rodean. Aunque ni siquiera recordaba algunos de los nombres de Crow, solo Kyu-Zan, que sabía la verdad, estaba llorando. ¿Quién le pidió a Andy que viniera a Hogwarts y ocupara el primer lugar en la rama? Sin Andy, la cena estaba por comenzar, pero la rana de chocolate estaba deliciosa. Quería comérmelo todo. Kyu-Zan convirtió su ira en apetito y agarró los bocadillos de la mesa. Loco, sin parar. Silencio. Dijo la profesora Mkgonagall en voz alta, todos, siéntense. Las palabras de la profesora Mkgonagall seguían teniendo mucha autoridad. Ron y Malfoy, que estaban tratando de pelear, solo pudieron sentarse enojados en sus asientos, y el auditorio pronto quedó en silencio. La profesora Mkgonagall tenía dolor de cabeza y le entregó el sombrero seleccionador que tenía en la mano a Den. La gente a su alrededor solo vio a Dumbledore y a la profesora Mkgonagall susurrando algunas palabras. Entonces Dumbledore sonrió y dijo, entiendo, Minerva, no te preocupes, hablaré con el sombrero seleccionador. Bueno. La profesora Mkgonagall dijo con cara líbida, diez minutos, ¿un estudiante? ¿Sabes cuál es este concepto? Con la ceremonia de selección a este ritmo, estaremos todos aquí hasta mañana por la mañana. Dumbledore sujetó a la profesora Mkgonagall que estaba a punto de volverse loca, tomó el sombrero seleccionador de su mano y lo colocó en la tribuna donde estaba. El sombrero seleccionador parecía orgulloso y había una hendidura en la parte superior de su ala. Su boca estaba elevada en ese momento. Dumbledore sonrió y dijo, ¿qué consejo te dio el señor Hall? El sombrero seleccionador se sorprendió. Ejem, no es nada, no me dijo nada. Dumbledore sacó su varita y apuntó a la cabeza del sombrero seleccionador, y después de un rato dijo, entiendo, es una idea realmente interesante. A lo largo de los años, nadie, excepto el señor Hall, ha intentado hacerlo sin violar las reglas. Bajo la premisa de la voluntad de los cuatro fundadores, se ha mejorado el método de clasificación del sombrero seleccionador. Profesora Mkgonagall, ¿eso lo llama interesante? Pensó Dumbledore por un momento y dijo con una sonrisa, es innegable que aunque el proceso es engorroso, es más riguroso. El sombrero seleccionador se defendió. No lo entiendes, Dumbledore, he estado haciendo este trabajo durante tanto tiempo, tienes que dejarme encontrar algo nuevo, ¿verdad? Dumbledore dijo, es por eso que no te interrumpí al principio, pero me temo que eso es todo. Verás, nuestro tiempo para la ceremonia de selección es bastante escaso este año. ¿Podrías continuar como de costumbre? Branch. Después de eso, añadió, en nombre del director de Hogwarts. Al escuchar esto, las comisuras de la boca del sombrero seleccionador se cayeron por completo. Está bien, si fuera tú, lo haría. Muchas gracias, por favor, Minerva. La profesora Mkgonagall exhaló un suspiro de alivio, tomó el sombrero seleccionador y lo puso nuevamente en la silla. Esta vez, el sombrero seleccionador se movió muy rápido. Casi tan pronto como tocó el cuero cabelludo del estudiante, el sombrero seleccionador gritó, Gryffindor. No solo Gryffindor, esta vez, las cuatro casas estallaron en una gran ovación. Puedo comer. Gritó alguien. Todos vieron el rayo de esperanza. Esto hizo que la frágil psicología del estudiante que se sentó dos veces en la silla colapsara aún más. Estaba tan asustado que arrojó al suelo el sombrero seleccionador que tenía en la cabeza y se quedó perdido. Llorando y saliendo corriendo por la puerta del auditorio, el sombrero seleccionador gritó enojado, sé amable. ¿Sabes lo que golpeaste? Ni siquiera el propio Gryffindor se atrevería a hacerme esto. La profesora Mkgonagall salió corriendo por la puerta, tratando de atrapar al estudiante con una calidad psicológica extremadamente pobre. La escena se volvió caótica. Snape en la silla del profesor, caminó hacia Dumbledore con una cara sombría, y Dumbledore sonrió feliz. Esta es la ceremonia de clasificación más interesante que he visto en mi vida, ¿no lo crees? Con tal de que seas feliz. Unos minutos más tarde, la caótica ceremonia de clasificación finalmente volvió a la normalidad bajo los auspicios de la profesora Mkgonagall, quien regresó con los estudiantes. Los nuevos estudiantes de atrás participaron gradualmente en la ramificación y la velocidad se volvió sin precedentes. El sombrero seleccionador estaba obviamente enojado. Tan pronto como cada estudiante se lo ponga en la cabeza, en un momento gritará la universidad a la que está asignado el nuevo estudiante, sin pensar en absoluto, y la ceremonia de selección pronto terminará. Dennis fue asignado a Gryffindor como deseaba y Andy no conocía al resto de los estudiantes de primer año. Excepto Andy. Ninguno de ustedes entiende el arte de la clasificación. Al final de la ceremonia de selección, cuando la profesora Mkgonagall se lo llevó con el rostro sombrío, el sombrero seleccionador gritó de mala gana. Esto hizo que los Ravenclaw miraran a Andy uno tras otro, y lo siguieron ojos sospechosos. La expresión de Andy era normal. Era imposible que nadie más supiera lo que le dijo al sombrero seleccionador. A Dumbledore no le importaba mucho. Caminó hasta el podio y tosió dos veces. Su voz se escuchó al instante. Se volvió lo suficientemente grande como para cubrir todos los rincones del auditorio, permitiendo que todos escucharan con claridad. Dumbledore abrió las manos y dijo con una sonrisa. Come. Al segundo siguiente, innumerables platos aparecieron repentinamente en la mesa larga, llenos de comida. Todos empezaron a comer al mismo tiempo, excepto Kiu-Zang. Andy puso un trozo de chuleta de cordero asado al romero en el plato y preguntó. ¿Por qué no comes? Kiu. Zang estaba a punto de llorar pero no tenía lágrimas. Estoy un poco lleno, olvídalo. Lo trataré como si perdiera peso. Se comió la mayoría de los bocadillos que trajo Andy. Andy pensó por un momento y cortó algunos trozos de carne en el plato frío para Kiu-Zang. El jamón está frío y no tiene calorías. Cómelo. Kiu-Zang tomó el tenedor confundido. ¿En serio? ¿Entonces no lo harás subes de peso incluso si comes helado? Andy asintió mientras comía. Si comes así todos los días, no perderás peso hasta la muerte. La comida estuvo bastante exquisita. Después de que todos disfrutaron el postre, Dumbledore una vez más se paró frente al podio y dijo en voz alta. Bienvenidos a todos los nuevos estudiantes que se unan a nosotros. Antes de la cena y el canto de la canción de la escuela, tengo una cosa más que anunciar. En vista de cuestiones de tiempo, mi historia será breve. No habrá competiciones de Copa de Kidich este año escolar. Las palabras de Dumbledore despertaron grandes dudas. ¿Qué? Esto es imposible. ¿Sabe usted lo que está hablando? Los jugadores de varias universidades miraron a Dumbledore con incredulidad. Eso es porque, continuó Dumbledore, este año académico, Hogwarts organizará un gran evento que ocupará la atención de los profesores, pero les garantizo que todos se divertirán. Antes de que pudiera terminar de hablar, la puerta del auditorio se abrió de repente. Un mago de expresión fría, cabello gris y vestido con una túnica y un abrigo oscuro se entró con fuerza. Su rostro estaba cubierto de cicatrices, le faltaba un trozo de nariz y en uno de sus ojos tenía incrustada una prótesis. Estaba dando vueltas y roncando, luciendo extremadamente aterrador. Q-Zan vio el rostro de este hombre y dijo sorprendido. Ojo loco, a la Stormody. Mi madre me habló de él. Es el auror más legendario. ¿Cómo podría aparecer en Hogwarts? Andy dijo. Hay un asiento vacío en la silla del profesor. Probablemente esté reservado para él. La aparición de Moody hizo que todos contuvieran la respiración y no se atrevieran a emitir ningún sonido. Incluso si no conoces a Moody o no conoces su nombre, puedes entender con solo mirar su dignidad que definitivamente es una persona despiadada. Sin siquiera mirar a los demás, Moody caminó directamente hacia Dumbledore, les usurró algunas palabras y luego se dieron la mano. Se sentó en el asiento vacío en el extremo derecho de la silla del profesor superior. Démosle la bienvenida con un aplauso al nuevo profesor de defensa contra las artes oscuras, el profesor Alastor Moody, dijo Dumbledore. Hubo solo unos pocos y escasos aplausos. Dumbledore y Hagrid, quienes regresaron a la silla del profesor, aplaudieron suavemente. Después de descubrir que eran minoría, ambos bajaron las manos a sabiendas. Dumbledore elido continuó. Como se mencionó hace un momento, este año escolar, Hogwarts será el anfitrión del tan esperado torneo de los tres magos. Esta es una competencia organizada conjuntamente por las tres escuelas de magia Hogwarts, Beautsbatons y Durmstrang. Se vio obligada a detenerse durante muchos años debido a demasiadas muertes. Ahora, nuestro ministerio de magia cree que ha llegado el momento de revivir este antiguo juego. En octubre, los directores de las otras dos escuelas y sus guerreros seleccionados vendrán juntos a Hogwarts. En ese momento, el torneo de los tres magos comenzará oficialmente. Nuestros profesores han trabajado mucho para garantizar la seguridad de los concursantes. Los guerreros que representan a sus escuelas competirán por el ganador del torneo de los tres magos y un premio de mil galeones. Alguien en la mesa de Gryffindor gritó sorprendido. Estás bromeando. Nadie se rió de él, porque todos los demás también estaban muy emocionados. No solo por el premio de mil galeones, sino también por la reputación del torneo de los tres magos. La historia del torneo de los tres magos tiene 700 años. Los ojos de Kew Zang se abrieron y miró a Andy con sorpresa. No esperaba que lo que Andy le dijo en el tren se hiciera realidad. Dijo. ¿Tienes algún otro chisme que puedas contarme? Andy dijo. No más, realmente no más. Andy sabe muchas cosas. Por ejemplo, el profesor Moody está disfrazado de un mortífago llamado Barty Crouch Jr. Por ejemplo, su infiltración en Hogwarts fue ordenada por Voldemort, que quería hacerle algo al cáliz de fuego. Manos y pies, llévate a Harry Potter. ¿Pero se puede decir esto? Además, no es solo un rumor. Andy ya ha tomado una decisión. El propio Andy y la familia de Kew Zang actuaron como si no supieran nada. Después de bromear con algunas palabras, Dumbledore dijo a los estudiantes en todo el auditorio. Sé que todos están ansiosos por ganar el torneo de los tres magos, pero por favor. Tengan en cuenta que solo los estudiantes mayores de 17 años pueden registrarse para esta competencia. Esta es una medida de seguridad necesaria. Los eventos de competencia que hemos establecido definitivamente no son algo que los estudiantes de sexto o séptimo grado puedan manejar. Entonces, si no tienes más de 17 años, no pierdas el tiempo registrándote. Tan pronto como salieron estas palabras, hubo un llanto dentro del auditorio. Este límite de edad hace que la gran mayoría de estudiantes no puedan inscribirse en el concurso. Dumbledore dijo con una sonrisa. Está bien, es hora de irse a la cama ahora, debo asegurarme de que todos puedan entrar a clase llenos de energía, ahora todos deberían regresar a la sala común. Vamos. Después de que Dumbledore terminó de hablar, los estudiantes salieron del auditorio uno tras otro, haciendo un desastre y dirigiéndose a la sala común de sus respectivas universidades. Kew Zang siguió a Andy. Cuando se admiten nuevos estudiantes, todos los estudiantes de primer año deben estar en primer grado. Bajo el liderazgo del jefe, nos dirigimos a la sala común y encontramos el camino. De todos modos, Kew Zang simplemente caminó con Andy. Por supuesto, el foco de la discusión de todos fue el torneo de los tres magos y la nueva magia negra. Profesor de defensa. Moody era un auror muy poderoso cuando era joven. Ahora que está jubilado, su reputación sigue intacta. Muchos magos oscuros fueron capturados por él. Kew Zang no fue la excepción. Dijo un poco preocupada. Una vez escuché a mi madre mencionar a Ojo Loco. Escuché que su comportamiento fue particularmente cruel. Es un buen auror, pero no sé si es un buen maestro. Después de hablar un rato, Kew Zang se encontró hablando solo. Al ver que Andy no respondió, Kew Zang se dio la vuelta y preguntó. ¿En qué estás pensando? Andy dijo casualmente. Estoy pensando en cómo participar en el torneo de los tres magos. Kew Zang dijo. ¿No escuchaste lo que acaba de decir el profesor Dumbledore? Solo podrán inscribirse estudiantes mayores de 17 años. ¿Por qué eres como los gemelos Wesley en Gryffindor? Eran los más enojados después de que se anunció el límite de edad hace un momento. El profesor Dumbledore definitivamente usará magia para limitar esto, así que no juegues como ellos. Andy sonrió y dijo. Esto demuestra que tenemos grandes ambiciones. Kew Zang miró a Andy con impotencia, agitó la mano y dijo. Es tú decides. De hecho, todavía espero que te conviertas en un guerrero de Hogwarts, aunque es imposible. Kew Zang pensó que Andy estaba bromeando, pero de hecho, Andy estaba considerando seriamente cómo participar en el torneo de los tres magos. La razón es muy sencilla. El premio en metálico para el campeón son mil galeones. Si desea lograr un objetivo a corto plazo con libertad de riqueza y encontrar formas de participar en el torneo de los tres magos, este es el método más directo que se le ocurre a Andy. Andy necesita dinero. Ya sea para pagarles a los Zang y a su esposa por patrocinar su educación o para su propio uso diario, Andy necesita un pequeño tesoro propio. Andy nunca olvidó que estaba indefenso en este mundo. Ahora estaba solo y sin dinero. Incluso el dinero de bolsillo se lo dieron Zang y su esposa. Le dieron a Andy el mismo trato que a Cho Chan, pero Andy no lo dio por sentado. Andy salvó a Kew Zang antes y siempre hay un límite para el pago de este tipo de bondad. Si Andy da esto por sentado, eventualmente arruinará la relación. Ahora que los Zang pueden cuidar de Andy sin reservas, Andy está bastante agradecido. En cualquier caso, Andy no siempre pudo contar con el apoyo de los Zang. Cuando Andy escuchó mil galeones, sus ojos se deslumbraron de inmediato. Esta no es una pequeña suma de dinero. El ingreso mensual promedio de los empleados del Ministerio de Magia es de solo unas pocas docenas de galeones, y cien galeones ya se consideran un salario alto. Si puede obtener este bono con éxito, Andy podrá devolver todo el dinero de los Zang y su esposa, y todavía quedará mucho. Justo cuando Andy estaba pensando en cómo ganar el torneo de los tres magos, la voz del sistema apareció en el momento adecuado. Ding, sea ambicioso. Felicitaciones por activar la serie de tareas ocultas, encontrar una manera de inscribirse en el torneo de los tres magos y convertirse en el ganador del torneo de los tres magos. Las recompensas de la misión se desconocen y se revelarán después de completar los objetivos de la misión. Misión de la serie 1. Participa en el primer juego del torneo de los tres magos y obtén la puntuación más alta. Recompensa de la misión. Ojo de Dios, reflejo del cielo. Andy parecía tranquilo en la superficie, pero en su corazón una vez más decidió firmemente participar en el torneo de los tres magos. Torneo. Por mil galeones y el ojo de Dios. La sala común de Ravenclaw está ubicada en una sola torre en el lado sur del castillo. Al frente de Andy y de todos los nuevos estudiantes está un prefecto de sexto año de Ravenclaw House llamado Pavard. Pavard llevó a todos a una plataforma en el punto más alto de la torre. Solo hay una aldaba de bronce con forma de águila, detrás de la cual se encuentra la entrada a la sala común de Ravenclaw. Pavard dijo. La casa Ravenclaw valora el conocimiento. Nuestra casa es diferente de las otras tres casas. No hay contraseña. Para ingresar a la sala común, primero debes responder la pregunta en la aldaba de bronce. Si respondes incorrectamente, tendrás que esperar a que alguien más responda correctamente antes de ingresar. Míralo, solo lo demostraré una vez. Pavard dio un paso adelante con orgullo, la aldaba de bronce con forma de águila se movió, abrió la boca y preguntó. ¿Qué puedes ver con los ojos cerrados? Pavard pensó por un momento y dijo. No puedo ver nada. La aldaba de bronce no respondió. Pavard inmediatamente se dio la vuelta, miró a los estudiantes de primer año y preguntó. He decidido darles la oportunidad de actuar. ¿Alguien sabe la respuesta? Acérquense y respondan esta pregunta. Los estudiantes de primer año se miraron, todos perdidos en sus pensamientos, pero nadie dio la respuesta. Andy miró a Kewzan y preguntó. Él en realidad no lo sabe, ¿verdad? Kewzan asintió afirmativamente. Sí. El expuesto Pavard dijo. Como dije, señaló a Andy y dijo. Adelante. Nunca permitiré que nadie subestime la aldaba de bronce. Una vez me quedé excluido durante dos semanas seguidas. Esto no parece ser algo de lo que estar orgulloso, ¿verdad? Andy dio un paso adelante y dijo tentativamente. Lo que puedes ver con los ojos cerrados es un sueño. Respuesta correcta. Dijo el águila en la aldaba de bronce, y luego abrió la puerta detrás de él, revelando la sala común con el azul claro como color principal. Pavard parecía avergonzado. Detuvo a Andy y cerró la puerta nuevamente. Ejem, Andy gracias, pero aún así quiero que todos estén familiarizados con este enlace. A continuación, ¿quién quiere experimentarlo? Otro estudiante de primer año dio un paso adelante y volvió a preguntar. Pavard se mostró serio. La dificultad de las preguntas ha aumentado. En realidad son preguntas abiertas. Este tipo de preguntas son las más peligrosas. Se dice que las personas que se encuentran con este tipo de preguntas tienen más de la mitad de posibilidades de responder incorrectamente. Andy preguntó. ¿También contarás específicamente el número de preguntas? Pavard dijo. Por supuesto, hay un club especial dentro de Ravenclaw que es responsable de estudiar el modelo de preguntas de la aldaba de bronce. Nuestro objetivo es permitir que todos entren a la sala común sin problemas. Defensa contra las artes oscuras. Transfiguración. Clase de pociones. Aquí, los estudiantes de primer año ya han expresado sus respuestas. Pavard dijo con miedo en su rostro. Ups, si no puedes responder a esta pregunta, nos quedaríamos todos atrapados afuera. Andy pensó por un momento, luego dio un paso adelante nuevamente y dio su respuesta. Lo que más me gusta es después clase punto, respuesta correcta. La puerta detrás de la aldaba de bronce se abrió de repente. ¡Guau! Bajo las miradas asombradas de todos, la comisura de la boca de Andy se torció. ¿Está bien? Finalmente supo de dónde venía la familiaridad que le brindaba la aldaba de bronce. ¿No es esto solo un desafío para la mente? Primero el sombrero seleccionador, luego la aldaba de bronce con forma de águila. Andy finalmente entendió que algo andaba mal con el Hogwarts al que llegó. Los objetos mágicos aquí no parecen muy serios. Andy, eres increíble. Ja 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 ja. ¿Por qué no pensé en eso? Se acabó la salida de clase. Los estudiantes de primer año que estaban alrededor miraron a Andy con admiración, incluido Pavard. Abrió mucho la boca, obviamente sin esperar que Andy respondiera a ambas preguntas. La persona más normal era Kyu Zhang. Ella dijo que su rostro parecía natural. Cuando conoció a Andy, las cosas que originalmente eran normales se volvieron anormales. Esto se había convertido en un atributo inherente. Pavard agitó la mano con frustración, sin querer seguir intentándolo, y les hizo una señal a los estudiantes de primer año. Entrando a la sala común. La sala común elegantemente decorada rápidamente atrajo la atención de los estudiantes de primer año y todos entraron. Pavard se quedó allí y dijo con convicción. Bueno, eres realmente bueno, parece que lo eres. No es necesario que te unas a nuestro club. Andy preguntó. ¿Todos tienen una respuesta diferente a este tipo de preguntas abiertas? Pavard dijo. Sí, mi amigo y yo nos encontramos una vez con el mismo problema, pero dimos respuestas diferentes y finalmente abrimos la puerta. La aldaba de bronce con forma de águila todavía tiene su propia lógica. Al igual que el sombrero seleccionador, lo que sigue debería ser la respuesta más verdadera en el corazón de todos. Justo ahora se enfrentó a la pregunta de qué clase le gusta más. Las personas que respondieron las preguntas fueron todos estudiantes de primer año. Las respuestas que dieron fueron todas sobre los cursos en Hogwarts, pero acababan de ingresar a Hogwarts y ni siquiera habían tomado una clase, entonces, ¿cómo podían saberlo? ¿Qué curso te gusta y cuál no te gusta? El conocimiento que persigue bronce de Orkknocker también incluye afrontar el propio corazón con honestidad. Si Kyu Zang o Pavard dan un paso adelante para responder esta pregunta, siempre que lo hagan. Si dices tu respuesta honestamente, deberías poder pasar la prueba de la aldaba de bronce. Pero Andy es diferente. Aunque nunca ha tomado una clase de magia, ¿a quién no le gusta lo que dio después de clase? Esta es la que él cree que es la respuesta correcta. Después de pensar en todo, Andy miró la aldaba de bronce con forma de águila y vio que la aldaba de bronce parecía sentir algo y hizo un clic suavemente hacia él. Cabeceo. Andy sonrió en silencio y siguió a Pavard y Kyu Zang hasta la puerta. El color general de la sala común de Ravenclaw es azul, con un toque de elegantes rayas doradas, que también pertenece a Ravenclaw. Color principal. Como estás en la cima de la torre, puedes ver claramente el lago negro y el paisaje fuera de la ventana. La sala pública es circular y tiene dos plantas, a lo que se accede a través de unas escaleras laterales. Ve al dormitorio. Hay dos escaleras. Los dormitorios de niños y de niñas no están conectados. Hay dos conjuntos de armaduras humanas encantadas que custodian la entrada al dormitorio. Según las normas de Hogwarts, los niños no pueden entrar al dormitorio de niñas. Pero por otro lado, las chicas pueden entrar y salir cuando quieran. Ya era muy tarde. Después de que los estudiantes de primer año se familiarizaron con la estructura de la sala común, subieron a dormir a instancias de Pavard. Andy también se despidió de Kyu Zang y se fue. Sube las escaleras y regresa a tu habitación. Su equipaje ha sido enviado al dormitorio. Uno de los pocos beneficios de ser un estudiante transferido es que Andy tiene una habitación individual. Intente organizar el número de personas en cada dormitorio de manera uniforme según el número de personas. Cuando Andy ingresó al quinto grado, los estudiantes varones de su grado ya habían determinado el número de personas en cada dormitorio. A Andy le resultó imposible igualar el número de estudiantes de primer grado. Los estudiantes de primer año vivían juntos. Por lo tanto, Ravenclaw College reservó especialmente una habitación para Andy en la sala común. Sobre la mesa del dormitorio, había dos trozos de pergamino, que eran los cursos básicos de Andy para este semestre. Tabla y asignaturas optativas, así como una nota del profesor Flidwick. El profesor Flidwick era el profesor bajo sentado en la silla de profesor que Andy vio en la ceremonia de selección. Él era de la clase de encantamientos. El profesor Flidwick, que también es decano del Ravenclaw College, dijo algo así como darle la bienvenida a Andy Hogwarts. El profesor Flidwick también mencionó que Andy podría acudir a él si tuviera alguna dificultad. Se comunicó. Al final de la nota, el profesor Flidwick le recordó a Andy que eligiera los cursos optativos lo antes posible y le entregó la lista de selección de cursos. Andy dejó la nota a un lado con indiferencia. Ya había pensado en la selección del curso. Pero todavía no he tenido una conversación formal con el profesor Flidwick. La máxima prioridad es familiarizarse con el entorno de Hogwarts lo antes posible. Andy hizo un poco de equipaje, luego relajó completamente su cuerpo y se acostó en la suave cama. En este punto, finalmente se convirtió en estudiante de Hogwarts. En el momento en que surgió este pensamiento. La visión de Andy cambió silenciosamente y un halo dorado pálido comenzó a extenderse desde el borde de sus pupilas. Felicitaciones, la misión se completó y se obtuvo la recompensa de la misión, el ojo de Dios. El trono del emperador del rey Roca. Un ojo de Dios dorado apareció sobre su campo de visión, ocupando el último espacio vacío en la columna de equipos de arriba. Al mismo tiempo, una gran cantidad de conocimiento y experiencia que involucran todos los aspectos llegaron a la mente de Andy. Andy saltó de la cama. Se miró las palmas con sorpresa, y al extenderlas, aparecieron sobre ellas unas partículas cuadradas formadas por la condensación de barro y piedra, flotando en el aire. De ahí nació una enorme presión. Vagamente, Andy pareció escuchar el rugido de un dragón que salía de sus oídos. Una pesada sensación de condensación surgió del costado de Andy, y los objetos circundantes parecían estar cubiertos con una fina capa dura. Este es el poder de las rocas. Andy rápidamente suprimió el ojo de Dios. Ahora está en el dormitorio y no quiere ser una gran noticia el primer día de clases. Después de un tiempo, la influencia del ojo de Dios finalmente se detuvo, pero afortunadamente no atrajo la atención de los demás. Andy exhaló un suspiro de alivio y luego sintió una emoción abrumadora. El trono del emperador rey de la roca que obtuvo no fue el ojo de Dios para ser precisos, sino el poder que existía en esta forma y fue absorbido por Andy. Como emperador del rey roca, Zongli en realidad no tiene el ojo de Dios. Controla su propio poder sin usar el ojo de Dios en absoluto y puede hacer fácilmente cualquier cosa que quiera. Andy calmó su estado de ánimo y al cabo de un rato se volvió a acostar en la cama y se quedó dormido. Con este ojo de Dios, seguramente ganará el torneo de los tres magos. Al día siguiente, Andy se levantó de la cama y se encontró con Kiu-Zang en el auditorio. Su horario de clases básico es el mismo, y el primer período de esta mañana es la clase de pociones. Después de un sencillo desayuno, la puerta del auditorio se abrió repentinamente y cientos de burros entraron volando desde el exterior, llevando más o menos cosas a sus pies, y volaron frente a cada alumno. Una de las lechuzas voló hacia la mesa de Cho Chan con un periódico atado a su pata. Kiu-Zang dijo gracias, le dio unas cuantas habas a la lechuza, tomó el periódico y la lechuza se fue volando feliz. Se informa oficialmente del torneo de los tres magos. Kiu-Zang señaló el Daily Propet que ordenó. Andy dijo. El ministerio de magia ha estado ocupado con esto durante los últimos seis meses. Kiu-Zang miró a Andy con recelo. Todavía no estás pensando en registrarte, ¿verdad? Andy sonrió y no respondió. Recogió su mochila y dijo. Vamos, vamos a llegar tarde. Los dos salieron del auditorio y caminaron hacia el salón de pociones. El aula de pociones está ubicada bajo tierra, es fría y húmeda, y está llena del olor de varios materiales medicinales. Ravenclaw y Uflepuz tomaron esta clase juntos. En Hogwarts, los estudiantes del mismo nivel de ambas casas suelen asistir juntos a clases. Gryffindor suele ir con Slytherin, mientras que Ravenclaw va con Uflepuz. Andy y Cho-Chan entraron al salón de clases. Ni un minuto después de sentarse, la puerta del aula se abrió con estrépito y una figura vestida con una túnica negra entró agresivamente. Kiu-Zang se presentó al oído de Andy en voz baja. Severus Snape, estás en la casa de clasificación. Lo vi en la ceremonia. No le agradaban todos los estudiantes excepto Slytherin y ganó el premio al profesor más impopular entre los estudiantes durante seis años consecutivos. Andy preguntó con curiosidad. ¿Existe tal cosa? ¿Quién recibió este honor antes de que Snape se encogiera de hombros? Antes de eso, este premio no se había establecido. Andy sonrió y dijo. ¿Snape está apuntando a estudiantes de otras universidades? Todo lo que escuché fue que odiaba a Harry Potter. Kiu-Zang dijo. Bueno, el profesor Snape es el decano de Slytherin. Tratará a todos los estudiantes excepto a la casa Slytherin sin distinción. Su característica es tratar a todos por igual. Antes de que terminara de hablar, Snape notó los susurros entre Andy y Cho-Chan. Lo miró fijamente. Andy Hall. Nuestra famosa celebridad pudo haber derrotado al mago oscuro uno contra cuatro en su imaginación, lo que le hizo creer erróneamente que ella podía ser superior al profesor. Ja, 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 ja. Los otros estudiantes de Ufle Puff en el salón de clases se echaron a reír y miró a Andy. Y definitivamente no le gusta que otras personas hagan ruidos cuando habla. La segunda mitad de las palabras de Kiu-Zang susurró en los oídos de Andy. Kiu-Zang tiró secretamente de las mangas de Andy, indicándole que no tuviera un conflicto frontal con Snape. Andy le dio a Kiu-Zang una mirada inocente, se puso de pie levemente y dijo de una manera ni humilde ni condescendiente. Lo siento, profesor. Sin embargo, Snape no quería dejar ir a Andy. Agitó sus mangas, sacó su varita, movió un caldero al lado del podio y lo colocó en el asiento entre el podio y el asiento. Entonces, Snape Snape sacó un libro del podio, lo abrió por la mitad y luego apuntó con su varita al pizarrón. Siguiendo el gesto de Snape, un trozo de tiza voló sobre el pizarrón. Escribe unas líneas de texto. Ingredientes. Infusión de Artemisa, Valeriana, raíz de Narciso o flor de Rocío de Luna. Método de preparación. 1. 2. Corta la raíz de Valeriana y las habas somnolientas con un cuchillo de plata para extraer el jugo. Vierta la medicina en el crisol y cambiará de color púrpura oscuro a verde nieve claro. 3. Snape sólo tardó un momento en terminar de escribir todo. Levantó la barbilla, se dio la vuelta, miró a Andy y dijo lentamente. Esta es una poción en el libro de texto. Ahora, ¿por qué no nos demuestras tu habilidad a nosotros, el genio señor Hall? Contéstame, ¿de qué tipo? ¿Qué poción mágica es esta? Antes de que Andy pudiera responder, el rostro de Kew Zang a su lado se volvió cada vez más serio, porque descubrió que no sabía qué tipo de poción era. Había leído el libro de texto de quinto grado con anticipación y no se mencionaba en el libro de texto. Hay pociones que utilizan infusión de Artemisa, raíz de Narciso o flor de Rocío de Luna al mismo tiempo. Esto significa que esta es una poción avanzada que sólo pueden aprender aquellos que están en sexto grado o más y ingresan a la clase de entrenamiento de pociones avanzadas. Zang dijo. Esto es injusto. Ni siquiera sabemos qué tipo de poción es esta. Snape miró ferozmente a Kew Zang. Somos Hall y yo quienes estamos hablando ahora. Kew Zang estaba furioso y quería decir más. Pero Andy lo sujetó. Andy sonrió y dijo. Basándome en los diversos materiales que me dio, profesor, puedo hacer una decocción del infierno, también llamada agua de vida y muerte. Es un fármaco sedante e hipnótico muy potente que induce un sueño profundo. Los estudiantes en el salón de clases miraron a Andy con sorpresa. No sabían si lo que dijo Andy era cierto. Al observar la expresión confiada de Andy, era obvio que estaba bastante seguro de esto. Snape guardó silencio por un momento y entrecerró los ojos. Miró a Andy por primera vez y admitió de mala gana. Al menos no eres tan estúpido como ellos. Los estudiantes alrededor se sorprendieron. No esperaban que Andy tuviera razón. En realidad, esto era una poción de infierno. Entre todas las personas en este salón de clases, excepto Snape, solo Andy lo sabía. ¿Qué poción es? ¿Por qué no escribes esto? Gritó Snape a las otras personas que estaban atónitas. Todos despertaron de un sueño y comenzaron a tomar sus plumas y escribir el método de configuración dado por Snape en sus cuadernos. Snape se burló. Muy bien, déjeme ver qué más puede hacer. Adelante, señor Hall, ¿por qué no prepara la decocción del infierno viviente de acuerdo con el método que le di? Este es el contenido de esta clase. Señor Hall, usted debe darnos una demostración, mientras otros son responsables de observar las operaciones del señor Hall. Cada vez que alguien descubra que cometiste algún error o no configuraste la poción, a Ravenclaw se le descontarán puntos por faltarle el respeto al profesor. ¿Qué? Kiu Zhang se sorprendió y no pudo evitar levantarse de nuevo y dijo. Andy acaba de ingresar a la escuela y nunca ha preparado pociones de tan alto nivel. Snape, quien fue interrumpido repetidamente, estaba completamente irritado. Cruzó los escritorios de la primera fila, se acercó a Kiu Zhang y Andy y dijo condescendientemente. Con la confianza del señor Hall en este momento, estoy seguro de que debe haber practicado pociones en secreto con la ayuda de alguien durante sus vacaciones. No creo que haya ningún problema con mi decisión. Al contrario, señorita Zhang, esta es su segunda vez. Si contradices al profesor en clase, te descontarán 15 puntos de Ravenclaw y te pondrán en régimen de aislamiento, justo este viernes por la noche. Las acciones de Snape enfurecieron a todos los estudiantes de Ravenclaw. Kiu Zhang miró a Snape enojado y se recostó en la silla. Pero nadie se atrevió a volver a hablar. Esto es una focalización desnuda. Snape era famoso en Hogwarts porque hacía este tipo de cosas a menudo. Todo el mundo sabía que sentía una aversión especial por Harry Potter. Pero, de hecho, nunca ha visto bien a los estudiantes de otras universidades. A menudo los detenían y les descontaban puntos. En la clase de Snape, siempre que no se deduzcan puntos, es un éxito. De toda la gente, Andy era el más tranquilo. Snape estaba intentando provocarlo deliberadamente. Si no puede estabilizar su mentalidad, le hará el juego a Snape. ¿Qué pasa? Snape se burló, señor Hall, ¿estás dispuesto a preparar la poción del infierno viviente? Si no, ¿puedo considerar que tu comportamiento de ahora contradice al profesor? Los genios son realmente extraordinarios, al igual que el salvador Harry Potter. Tan pronto como ingresa a la escuela, debe demostrar su diferencia a través del encierro. Kiu Zhang reprimió su ira, una vez más tiró de las esposas de Andy y susurró. No lo confrontes. En. Solo discúlpate. No le dijiste nada grosero. No puede usar esa razón para encerrarte. Andy palmeó suavemente el dorso de la mano de Kiu Zhang, indicándole que se lo tomara con calma. Incluso ahora, Kiu Zhang sigue pensando en él, lo que conmovió mucho a Andy. Andy levantó la cabeza y miró directamente a los ojos de Snape. Dijo para sorpresa de todos. Si preparo con éxito la decocción del infierno viviente, ¿qué debe hacer usted, profesor? La confianza de Andy dejó a Snape un poco perdido. Al principio pensó que Andy cedería ante él o perdería la cabeza. Pero no esperaba que Andy realmente tuviera la intención de aceptar las difíciles preguntas que le hizo. Solo en los ojos de Snape y Kiu, puedes ver su abrumadora ira hacia Andy en este momento. Su voz se volvió particularmente fría y sin emociones. Si logras hacer la decocción del infierno viviente y no tiene ningún efecto. No, te pediré disculpas en público. La premisa es que realmente puedes hacerlo antes del final del curso. Las comisuras de los labios de Snape se elevaron y se acercó a Andy con una sonrisa malvada. Si no puede hacerlo, le garantizo, señor Hall, que se arrepentirá de lo que hizo hoy en el futuro de su carrera estudiantil. Andy dijo. Acepto su propuesta, profesor, pero tengo que corregir una cosa. Explique. En lugar de disculparse conmigo, debería disculparse con Kiu. Pronto como salieron estas palabras, todo el salón de repente se congeló. Otros estudiantes que se mantuvieron alejados del incidente pudieron ver que la expresión de Snape se volvió extremadamente fea. Las palabras de Andy no eran más que un insulto para el arrogante Snape, un insulto. Bueno. Después de mucho tiempo, Snape soltó una palabra. Boca. Si las miradas mataran, Andy se había convertido en un cadáver en ese momento. Snape no dijo más, pero caminó hacia el almacén al lado del salón de clases. En el estante de almacenamiento, se sacudió las mangas y reveló frascos llenos de ingredientes de pociones. Algunos eran sorprendentemente grandes y otros solo tenían el tamaño de un pulgar. Estas eran las colecciones personales de Snape. Aquí puedes elegir cualquier material. Dijo Snape, pero recuerda. Si al final no haces la poción que quiero, conoces las consecuencias. Andy asintió con calma y caminó hacia Snape. En el campo de visión que solo él podía ver, el ojo verde de Dios brilló. En un instante, los ojos de un excelente alquimista. La perspectiva volvió a él. Al momento siguiente, Andy miró los materiales de la poción con una mirada completamente diferente. Sus materiales, propiedades medicinales y posibles combinaciones con otros materiales de pociones confundieron a Andy. En un instante, lo entendió clara y completamente. En tan solo unas pocas observaciones, Andy encontró todos los materiales que buscaba. Primero encontró una botella de vidrio llena de fríjoles marrones y negros de la pila de frascos. Este era 12. El frijol, que puede eliminar los recuerdos de las personas cuando se ingiere, es el material básico de muchas pociones. En segundo lugar, están la infusión de Artemisa, los rizomas de Narciso y la valeriana de ramas y hojas largas y ordenadas. Estos son los ingredientes para hacer de la vida un infierno. Todos los ingredientes necesarios para la poción. Andy sonrió levemente. Los ingredientes de la poción que Snape almacenaba en secreto eran todos de alta calidad. Se podía ver que estaba dispuesto a gastar dinero en esto, como la valeriana que tenía en la mano. Hierba, esta planta es una buena medicina hervaría para tratar el insomnio. Es difícil encontrar variedades tan maduras en las tiendas habituales. Sin embargo, Snape todavía deja algunas lagunas en los materiales. Todos los materiales que proporciona no están procesados. Las materias primas. Si los usas primero, nadie podrá hacer ninguna poción con éxito con estas cosas. Andy no se apresuró a comenzar a preparar la cerveza, sino que caminó hacia una mesa vacía a un lado, donde había un juego completo de preparaciones proporcionadas por Snape. Herramientas de poción. El primer paso para hacer una poción es familiarizarse con los materiales que tienes, fabricación de pociones avanzadas. Andy rompió la valeriana que tenía en la mano, dejando sólo las raíces y no las ramas ni las hojas. Las raíces de la valeriana se puede usar para hacer la poción del infierno viviente, pero las ramas y hojas son ingredientes importantes para la poción olvidada y no son adecuadas para agregarlas al crisolo. Comenzando con la valeriana, Andy completó el procesamiento preliminar de los materiales que recogió. Al ver los movimientos familiares de Andy, Snape tenía una expresión de sorpresa en su rostro por primera vez. Andy no parece un estudiante que acaba de ingresar al mundo mágico, sino más bien un veterano que ha estado inmerso en él. Pociones durante mucho tiempo. La elaboración de pociones es un profundo misterio. Snape escribió la fórmula, pero los diversos detalles relacionados con los ingredientes de la poción no estaban incluidos en la fórmula. El mismo método de configuración, si lo realiza otra persona, el efecto puede ser completamente diferente. ¿Por qué no vienes y ves cómo opera Hall? Snape dijo con indiferencia. Mientras alguien pueda descubrir los errores de Hall, le daré puntos extra. Las palabras de Snape sorprendieron a los demás. Todos se pusieron de pie y rodearon con entusiasmo a Andy para verlo hacer la poción del infierno viviente. Este era el bono de Snape. ¿Cuánto tiempo había tomado Snape la iniciativa? ¿Mencionaste dar crédito extra a estudiantes de otras universidades? En la mente de todos, Andy permaneció completamente impasible. Dedicó unos minutos a preparar todos los materiales. Encendió el crisol. Profesor, aquí voy. Andy dijo con una sonrisa. Snape no respondió, pero lo miró fríamente, como si dijera algo innecesario. Después de obtener la adquiescencia de Snape, los movimientos de Andy en sus manos se aceleraron. El primer paso era quitar Narciso, picar las raíces hasta convertirlas en polvo y a añadir la infusión de Artemisa. Después de que Andy calentó el crisol a la temperatura ideal, rápidamente añadió el polvo de raíz de Narciso empapado en infusión de Artemisa. La medicina en su crisol se volvió visiblemente más espesa y salió una gran cantidad de vapor azul claro. Luego, después de que Andy aumentó ligeramente la potencia de fuego, su poción se convirtió en un líquido de color marrón oscuro con un tenue brillo púrpura. Andy, vamos. Kiu-Zang se mordió el labio y se paró detrás de Andy. No se atrevió a molestar a Andy y sólo pudo decir en voz baja. Todos en el salón de clases observaban los movimientos de Andy, tratando de descubrir sus errores y agregar valor a su universidad. Especialmente los estudiantes de Uflepuz, pero pronto se sintieron decepcionados al descubrir que no podían hacerlo. En primer lugar, no sabían cómo hacer esta poción y Andy parecía tener confianza. Parecía mal. En segundo lugar, algunas personas estaban prestando atención a la fórmula de Andy y Snape escrita en la pizarra. Luego se sorprendieron al descubrir que Andy ni siquiera miró el pizarrón durante todo el proceso, y su poción ya estaba allí. Exuda un olor a somnolencia, que es la principal característica de la poción del infierno viviente. Esto significa que Andy puede completar la configuración de la poción e él solo, sin necesidad de Snape. El proceso estándar proporcionado por Poo. Por supuesto, Snape, que estaba a un lado, también notó que la actuación de Andy fue perfecta hasta ahora. Ni siquiera Snape podría criticar el progreso de Andy. Se estaba volviendo cada vez más suave y el rostro de Snape se volvió cada vez más feo. Luego, corte el frijol somnoliento con un cuchillo plateado para extraer el jugo y viértalo en el crisol. La medicina debe cambiar de violeta oscuro hacia nieve. Claro, un estudiante de Ravenclaw miró la pizarra y leyó. Eso es exactamente lo que Andy toma a continuación. Snape se burló. Vamos, señor Hall, muéstrenos sus mejores habilidades con la daga plateada. Oh, no, entre la multitud, algunas personas que apoyaban a Andy habían comenzado a sostenerse la cabeza. Los frijoles somnolientos son pequeños y muy elegantes. Si desea utilizar una daga plateada para cortar los frijoles somnoliento sin problemas, solo un mago experimentado puede hacerlo. Andy recogió el frijol somnoliento. Justo cuando todos esperaban que cometiera un error, vieron a Andy girando la daga plateada hacia un lado. En lugar de cortar el frijol somnoliento, presionó el lado del frijol somnoliento encima del frijol somnoliento. Extrusión. El jugo de Sleek y Behan explotó instantáneamente y Andy lo recogió rápidamente y lo agregó a la poción. ¿Qué está haciendo? ¿Eh? ¿Es esto todavía posible? Los estudiantes alrededor miraron sorprendidos la operación de Andy. Por otro lado, las pupilas de Snape se abrieron con sorpresa. Esto es. Snape hizo a un lado a varios estudiantes que lo estaban bloqueando, caminó hacia el lado opuesto de Andy y observó las manos de Andy moverse sin parar, exprimiendo los frijoles adormecidos uno tras otro, y dijo con voz fría. ¿Qué estás haciendo? Andy respondió sin levantar la vista. Trata con Sleek y Behan. ¿Por qué no lo haces de acuerdo con el método del libro de texto? La mano de Andy finalmente se detuvo brevemente. Levantó la cabeza, miró el rostro inexpresivo de Snape y dijo. ¿Por qué? Apretar con el costado de un cuchillo corto hará que sea más fácil exprimir el jugo que cortarlo. Todavía me pregunto por qué nadie ha descubierto esta técnica y ha actualizado el contenido del libro de texto. Snape dijo. ¿Quién te crees que eres? ¿Quién está calificado para interrogar al maestro de pociones que escribió el libro de texto? Andy dijo. No cuestioné a nadie. Esto no tiene nada que ver con las calificaciones del autor. Simplemente elegí una forma más eficiente. Snape quería decir más, pero fue interrumpido por Kiu-Zan. Profesor, ¿quiere usar palabras para interferir con Andy y hacer que su producción falle? ¿Es este método demasiado despreciable? Snape lo fulminó con la mirada. Kiu-Zan ferozmente, luego finalmente se detuvo y se hizo a un lado enojado. No quería darles una excusa a Kiu-Zan y Andy. Aunque Snape se cayó, no tenía ganas de hacerlo en su corazón. Tan claro como parece en la superficie, porque la técnica utilizada por Andy para exprimir los frijoles somnolientos con un cuchillo de plata para extraer el jugo fue en realidad una técnica de procesamiento descubierta y mejorada por primera vez por Snape. Era una mala persona, pero era un maestro absoluto en hacer pociones. Tenía su propio conocimiento de muchas pociones, como la decocción del infierno viviente, y Snape descubrió el método de apretar para lidiar con la somnolencia. Los frijoles serían mejores. Esto fue lo que descubrió cuando era estudiante en Hogwarts. Sin duda, Snape era un genio haciendo pociones. Esta fue la verdadera trampa dejada por Snape. Mejoró mejores métodos de producción, pero solo le dio a Andy el proceso de producción estándar en el libro de texto. Incluso si Andy hiciera una buena poción infernal de acuerdo con el plan del libro de texto, Snape aún podría usarla él mismo. Con sus habilidades de procesamiento, fácilmente hizo una poción mejor que Andy, para demostrar que Andy no cumplía con sus requisitos. Después de eso, Andy le dejó hacer lo que quisiera, pero inesperadamente, Andy lo resolvió él mismo. El diseño de Snape fue revelado. Snape miró a Andy que se movía todo el tiempo con el rostro lívido, pero Andy no se conmovió. Esta fue la confianza que le dio el ojo de Dios, lo que lo hizo atreverse a enfrentar a Snape de frente. La provocación de Snape. Snape es un maestro en pociones, pero como alquimista, el azúcar tampoco es malo. Aquí, Andy ha agregado todo el jugo de frijol somnoriento al crisol y está a punto de comenzar a revolver. En ese momento, a los otros estudiantes ya no les importaba la tensión entre Snape y Andy, y comenzaron a concentrarse en el efecto de la poción de Andy. No podían imaginar que Andy tuviera el coraje de cambiar la fórmula en privado. Milagrosamente, Snape no se opuso a que él hiciera esto, ni se burló de ello. Esto hizo que los demás sintieran que Andy estaba haciendo algo muy nuevo. A continuación, la poción debe agitarse en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta que se vuelva tan clara como el agua. Un estudiante a su lado miró inconscientemente la pizarra y dijo. Andy cogió el cucharón, lo hundió profundamente en el crisol y empezó a removerlo en el sentido contrario a las agujas del reloj. Sin embargo, después de moverse siete veces seguidas, de repente cambió de dirección. Revuélvelo en el sentido de las agujas del reloj. Todos miraron esta escena con sorpresa. ¿Es otra técnica de procesamiento que no está en el libro de texto? Esto es imposible. Snape estaba aún más sorprendido. Esta es también una de las técnicas que ha desarrollado para facilitar el proceso de elaboración de la decocción del infierno viviente. Inesperadamente, en manos de Andy, todos fueron usados. Andy mantuvo este ritmo, moviéndose hacia adelante y hacia atrás. La poción bajo su mano rápidamente se volvió tan clara como el agua. Profesor, ya terminé. Dijo Andy, presentando la poción del infierno viviente frente a Snape. Los estudiantes de los alrededores se reunieron para ver si la poción de Andy tuvo éxito. Pero en realidad se puede juzgar por el rostro líbido de Snape. Esta decocción del infierno viviente tiene un color tan sencillo como el agua, exuda una ligera fragancia de hierbas y plantas y tiene un tacto ligeramente incómodo. No hay duda de que esta es una poción perfecta para vivir un infierno. Y la sincronización de Andy también es bastante perfecta. Snape le dio una lección, pero en ese momento, Andy ya había terminado justo después de la mitad del tiempo de clase. Ya sea a juzgar por la eficiencia o el funcionamiento, Andy es impecable. Ante los ojos expectantes, Snape bajó los ojos y miró la poción frente a él durante mucho tiempo sin decir nada. Andy dijo. ¿No quiere probar el efecto de la poción? ¿Profesor? No. Snape sacó algunas palabras de la comisura de su boca sin siquiera mirar a Andy. Después de decir eso, pasó junto a los demás y salió del salón de clases. Profesor. Cuando Snape estaba a punto de salir del aula subterránea, Andy lo detuvo, ¿olvidaste lo que me prometiste? Andy señaló a Killzan, quien se puso un poco nervioso. Agitó su mano rápidamente para indicarle a Andy que deja de hablar. Andy continuó. Hice lo que me pediste y ahora es tu turno. Según nuestro acuerdo, debes disculparte con Killzan. Snape se dio la vuelta, miró a Andy sin expresión alguna y retrocedió unos pasos. Todos podían ver que estaba extremadamente enojado y se esforzaba por reprimir su ira. Caminó muy rápido. Tan lento que los estudiantes que rodeaban a Andy se alejaron apresuradamente, como si Snape fuera un monstruo devorador de hombres. A los ojos de los estudiantes comunes, Snape daba mucho miedo. Solo Andy sostuvo a Killzan y se quedó quieto, mirando directamente a los ojos de Snape. Lo siento, señorita Zhang. Después de un punto muerto por un tiempo, Snape finalmente dijo lentamente, su tono parecía describir a una persona muerta sin ninguna emoción. Lo que dijo fue el nombre de Killzan, pero sus ojos estaban firmemente fijos en Andy en su cuerpo. Solo cuando escuchó a Snape pedir perdón, Andy volvió a sonreír. Ya veremos, Hall. Snape se acercó a Andy y luego habló en voz baja a un volumen que solo Andy podía oír. Después de hablar, levantó la cabeza y dijo. Se acabó la clase. Snape tomó la iniciativa y salió del salón de clases. Tan pronto como se fue, los estudiantes de Ravenclaw en el salón de clases rodearon a Andy con entusiasmo nuevamente y estallaron en una pequeña ovación. Andy rápidamente recordó. Todavía está aquí. No fue muy lejos. Los Vítores cesaron repentinamente y todos se dispersaron apresuradamente, fingiendo estar tranquilos y empacando sus pertenencias. Mucha gente le dio unas ligeras palmaditas en los hombros a Andy antes de irse, incapaces de contener la emoción en sus rostros. En una confrontación directa con Snape, los estudiantes rara vez se aprovechaban. Andy fue el primero en hacer que Snape se disculpara. Aunque definitivamente sería un fuerte objetivo de Snape más adelante, al menos hoy, lo disfrutaron. Hoy no aprendieron nada en esta clase de porciones, pero no hay duda de que esta es la clase de porciones más emocionante que jamás hayan experimentado. Dijo Kiu-Zang preocupado. No deberías ser así, Snape no es una persona generosa, no te dejará ir. Andy dijo. Es mejor para él apuntarme a mí que a ti. Kiu-Zang miró a Andy con impotencia. Era solo el primer día de clases y ya había provocado a Snape. ¿Quién sabe qué podría hacer Andy a continuación? Andy sonrió y dijo. No te preocupes, yo puedo cuidar de él. Si él retrocede, en última instancia, lo mejor es que usted le oriente. Kiu-Zang no pudo evitar reírse y dijo. Vamos, ni siquiera puedo hacer la decocción del infierno yo mismo. ¿Cuándo aprendiste a preparar esta poción? Andy sonrió y dijo. Solo lo he visto una vez en un libro. Aunque sabía que ese era el caso, Kiu-Zang no pudo evitar parecer sorprendido. Después de leer la fórmula solo una vez, pudo cópiarlo exactamente y hace innovaciones más eficientes. El talento de Andy en pociones. Parecía más aterrador que su libro de magia. Andy no mintió, lo leyó de un libro, pero no era el libro de Kiu-Zang ni el suyo. Cuando estaba en la casa de Zang, Andy leyó casi todos los libros que pudo. Con su buena memoria, no le resultó difícil recordar algunas de las recetas más famosas. Lo más importante era lo que Andy leía en casa. En ese momento, había hecho muchas pociones básicas. Incluso si Andy conociera la fórmula, no podría preparar la decocción del infierno. En cuanto a usar la daga plateada para exprimir los fríjoles soñolientos, las habilidades de procesamiento de Anki Shunji no fueron suficientes. D no podía recordar si existía tal habilidad en el trabajo original. Esta fue una habilidad que Flash le dio directamente. Simplemente eligió creer en sí mismo y utilizarlo de forma natural. Los hechos han demostrado que todos los genios tienen las mismas ideas. Snape no fue el único en descubrir el método de manejo. Después de simplemente limpiar, Andy y Kiu-Zang también abandonaron el salón de clases. Andy no se olvidó de poner la poción del infierno en un recipiente de vidrio. Los materiales proporcionados por Snape, pero ahora que Snape se había ido, los aceptó. Después de pociones, las lecciones que siguieron fueron más o menos lo que Andy había imaginado. El plan de estudios de quinto año era muy exigente y compacto al mismo tiempo. En la clase de transformaciones de la tarde, la profesora Mkgonagall les pidió que convirtieran un jarrón en un gato animado y también les pidió que entendieran la definición del hechizo de desaparición. Según el sentido común, a Andy, estudiante de quinto grado al principio, le resultaba imposible seguir el ritmo del curso. Por lo tanto, la profesora Mkgonagall vigiló a Andy. Si Andy tuviera alguna duda, estaría lista para llamar a Andy fuera de clase en cualquier momento y organizar cursos de tutoría solo para Andy. Pero eso es solo sentido común. Entre todos los estudiantes, solo Andy convirtió un jarrón enorme en un gato de pelo corto en su primer intento, saltando animadamente y deambulando alrededor de Andy. Incluido Kiu-Zang, no pudieron eliminar por completo el material original del jarrón. El gato que crearon todavía parecía porcelana, lo que hizo que la profesora Mkgonagall le diera 5 puntos a Ravenclaw. Para Andy. La transfiguración es el tema menos practicado. Con la bendición de los dos ojos de Dios, el reloj de arena y el frasco, Andy puede completar los requisitos de la profesora Mkgonagall incluso si no hace nada. Lo mismo ocurre con la clase de encantamientos del profesor Flitwick. El profesor Flitwick les enseñó a usar el hechizo volador. Después de la demostración del profesor Flitwick, Andy fue el primero en intentarlo, separando los libros de Kiu-Zang sin ninguna presión. Lo atrapó con la mano desde una distancia de unos 10 metros. Maravilloso. 5 puntos para Ravenclaw. Dijo el profesor Flitwick con una sonrisa, tiene muy buenos talentos y no parece que esté expuesto a este hechizo por primera vez, señor Hall. Andy dijo cortésmente. Gracias, profesor, solo llámeme Andy. Los estudiantes de Uflepuz que estaban en clase con Ravenclaw miraron a Andy con envidia. En solo un día, Andy ganó más de 10 puntos para Ravenclaw. Si su desempeño en todas las clases fue tan bueno como si es tan bueno, la copa de la academia de este año debe ser Ravenclaw. Cuando terminó la clase de encantamientos, el profesor Flitwick detuvo a Andy. Por favor, espera un momento, Andy, tengo algo que discutir contigo. Se trata de la selección de cursos. ¿Escuché que postulaste para tomar todos los cursos? Al escuchar las palabras del profesor Flitwick, Kiu-Zang se quedó atónito al principio, luego miró a Andy y articuló. ¿Qué quieres hacer? Andy dijo. Te lo explicaré más tarde. La cena está a punto de tener lugar. Ve al auditorio y espérame primero. Andy, como dijo el profesor Flitwick, tomó todos los cursos optativos que pudo. Cuando salió esta mañana, se encontró con el prefecto Pavard en la sala común, así que le entregó el horario de clases que completó anoche. Kiu-Zang quería decir más, pero escuchó al profesor Flitwick volverse hacia ella y decirle. Por cierto, y tú, Kiu, el profesor Snape me pidió que te dijera que tu confinamiento se cambió a esta noche. Te pide que encuentres al señor Filch en el campo de Kidich antes de que se ponga el sol. Traté de discutir con él si este encierro es realmente necesario, pero escuché que hoy lo contradijiste seriamente en clase. De acuerdo con las regulaciones, como profesor, él puede darte una pequeña lección. Andy y Kiu-Zang se sorprendieron al mismo tiempo. ¿Qué? ¿Todavía tengo que estar detenido? El profesor Flitwick los miró a los dos. Una vez que un profesor de Hogwarts decide confinar a un estudiante, no se puede cancelar a menos que él mismo revoque la decisión. Ya sé lo que pasó esta mañana. Andy, el acuerdo entre tú y el profesor Snape no parece incluir la cancelación del confinamiento de Kiu, ¿verdad? Andy pensó por un momento y realmente fue así. Simplemente le pidió a Snape que se disculpara con Kiu-Chan, pero realmente se olvidó de pedirle a Snape que cancelara el encierro de Kiu-Chan. Andy dijo sin palabras. Es realmente tacaño. El profesor Flitwick era muy bajo, solo llegaba a la cintura de Andy Cho-Chan. Levantó la cabeza y miró a Andy, bromeando. Ten cuidado, creo que Severus no quiere oírte comentar sobre él así. Aunque según la descripción, también creo que es una poción bastante perfecta del infierno. Kiu-Zang de repente se puso pálido. Oh, no. ¿Qué hora es ahora? Andy y el profesor Flitwick miraron por la ventana del aula al mismo tiempo. La clase de encantamientos fue su última clase esta tarde. Andy y Kiu-Chan no tuvieron clases por la noche. Tengo que irme ahora. A Kiu-Chan no le importaba nada más. Simplemente empacó su mochila, agarró sus propias cosas y salió corriendo del salón de clases. Hasta luego. La falda de Kiu-Chan se levantó y ella salió corriendo. Pasó junto a otras personas y pronto desapareció. Piénselo y sepa que si llega tarde a este encierro, el tacaño Snape definitivamente lo usará como excusa. Para entonces, no habrá nada tan sencillo. Después de que Kiu-Chan se fue, el profesor Flitwick sacó el horario de clases que Andy le había dado a Pavard por la mañana y dijo, este es tu horario de clases. Cuando Pavard me lo dio, para ser honesto, me sorprendió mucho. Andy preguntó, ¿hay algún problema? ¿Profesor? El profesor Flitwick dijo con dolor de cabeza, debería decirse que no hay ningún problema, ¿verdad? Mira los cursos selectivos que has tomado. Solo tenemos cinco cursos optativos en total, a saber, cuidado de criaturas mágicas, runas antiguas, estudios mugles, adivinación y alinmancia. ¿Y realmente planeas tomar todos los cursos optativos? Andy asintió, sin entender lo que quería decir Flitwick. Sí, planeo hacer esto. El profesor Flitwick dijo, es posible que acabes de ingresar al mundo mágico y no sepas mucho sobre Hogwarts. En términos generales, no recomendamos que los estudiantes tomen tantos cursos. Debido a que tienes siete cursos principales al mismo tiempo, Andy sonrió y dijo, creo que puedo manejarlo. Profesor, no tiene que preocuparse por mi salud. He estado comiendo comida deliciosa desde que era un niño. Al ver a Andy fingiendo ser estúpido, el profesor Flitwick se enojó mucho. Está bien, digámoslo sin rodeos, no puedes tomar todos los cursos. Andy se sorprendió. ¿Por qué? Porque no soy amigo de Harry Potter. El profesor Flitwick preguntó de forma extraña. ¿Qué tiene esto que ver con Potter? Andy dijo, nada, acabo de enterarme de que Hermione Granger de Gryffindor tomó todos los cursos optativos cuando estaba en tercer grado, y lo mismo le pasó a Perky Weasley, que ya se había graduado. Otros no lo saben. También han obtenido la aprobación del Ministerio de Magia. Según el sentido común, es imposible que una persona tome todos los cursos. Algunos de los cursos tienen clases completamente superpuestas, pero el Ministerio de Magia tiene una manera para que los estudiantes tomen varios cursos al mismo tiempo. La profesora Mkgonagall solicitó una vez un conversor de tiempo que pudiera remontarse al pasado. Horas para lograr esta operación. Este es el propósito de Andy. De este modo también quiere conseguir un conversor de tiempo. Según la leyenda, el convertidor de tiempo es una herramienta de alquimia muy exquisita que también contiene gente común. La magia del tiempo es incomprensible. Todavía es necesario realizar tantos cursos al mismo tiempo. Después de que Andy obtuvo el frasco, el conocimiento de alquimia que contiene no se ha utilizado. Es una pena que pueda conseguir su propio convertidor de tiempo. Andy creía que le traería grandes avances, especialmente en alquimia. Inesperadamente, el profesor Flidwick dijo. Bueno, la situación de este año es diferente a la anterior, Andy. De acuerdo con el proceso de años anteriores, puedes postularte para tomar todos los cursos. Pero Hogwarts de este año se encuentra en una situación especial. Como sabes, llevaremos a cabo el torneo de los tres magos. Por razones de seguridad, el ministerio de magia ha prohibido esta opción. Temen que se produzcan accidentes incontrolables. Lo siento, Andy. El profesor Flidwick tocó la lista de selección de cursos de Andy con su varita, borró los rastros y se la entregó a Andy nuevamente. Andy solo pudo marcar dos cursos al azar, adivinación y cuidado de criaturas mágicas. Después de despedirse del profesor Flidwick y salir del aula de encantamientos, Andy no regresó a la sala común de inmediato, sino que fue al auditorio. Llegó justo a tiempo para cenar. Todas las velas del gran salón de Hogwarts se encienden por la noche, lo que hace que todo el espacio sea muy cálido. Andy comió un poco al principio, luego tomó una pequeña canasta de comida con pan, la llenó con una porción de puré de patas al horno, dos trozos de muslos de pollo con mantequilla, salchichas asadas y un vaso pequeño de jugo de calabaza, y luego salió del auditorio. Caminó hacia el exterior del castillo. Todavía faltaba un corto periodo de tiempo antes del toque de queda en el castillo, y todavía había muchos estudiantes merodeando afuera. Andy cruzó el jardín, salió por la puerta del castillo y caminó hacia el campo de Kidditch. Desde que se anunció el torneo de los tres magos, cada vez menos estudiantes han venido al campo de Kidditch, excepto aquellos que son extremadamente apasionados por el Kidditch. Normalmente este lugar siempre está lleno de estudiantes que vienen a jugar a la pelota. El campo de Kidditch ahora era muy diferente. Se levantaron unas vallas para rodear completamente parte de las gradas. También hubo varias rocas enormes arrojadas a la cancha, con formas extrañas. La mayor parte del estadio original ha desaparecido. Pero el estadio no está completamente desierto. Todavía hay algunos estudiantes reacios que viajan en escobas y rodean la pequeña mitad del estadio. Tan pronto como Andy entró al campo de Kidditch, vio a Cho Chang en las gradas. Ella sostenía una escoba y limpiaba las gradas. Andy se acercó. Te traje la cena. Cuando Kidditch vio a Andy, al principio se conmovió y luego dijo enojado. Snape me pidió que escuchara a Filch, y Filch me dijo que limpiaría todo el stand antes de la medianoche. No se permite magia. Las gradas del estadio de Kidditch son varias gradas independientes con forma de diamante. Cada tribuna es muy alta y juntas pueden acomodar a los maestros y estudiantes de toda la escuela para ver el juego. Andy preguntó. Filch. Kidditch dijo. El administrador de Hogwarts, lo vio en la ceremonia de selección, con el rostro sombrío, custodiando la puerta del auditorio. Andy recordó que Filch también es uno de los personajes que Rilla odia en la novela original. Como administrador del castillo, Filch es un esquiv y no puede usar magia. Como resultado, odia especialmente a aquellos estudiantes con un desempeño sobresaliente y todo tipo de accesorios mágicos. ¿Dónde está? Preguntó Andy. Kidditch señaló el nivel superior de la tribuna. Andy giró la cabeza y vio a un mago con un abrigo de piel hecho jirones, mirándolo a él y a Kidditch con frialdad. Filch caminó y se acercó y dijo. Recuerde, no se permite la magia. Andy tomó la canasta de comida que tenía en la mano y dijo. ¿Entonces no le importa si ella cena primero? Señor Filch. Filch se burló dos veces y dijo. Puedes hacer lo que quieras, pero si te veo intentando hacerme una mala pasada, tu encierro nunca se completará. Recuerda, la limpieza debe completarse antes de la medianoche. Justo cuando Kidditch todavía estaba a punto de defenderse, Andy abrió la canasta de comida, sacó los muslos de pollo del interior y rápidamente se los metió en la boca de Kidditch. Kidditch, no tienes permitido usar magia. ¿Snapete dejó hacer esto? MMM, es tan delicioso. De repente, una figura roja pasó zumbando junto a sus cabezas, levantando una ráfaga de polvo y atemorizándola. Filch, gritó enojado. ¿Quién? Ven aquí abajo. No se permiten escobas en el campo de Kidditch. Andy y Kew Zan también miraron hacia arriba y vieron una figura en el cielo, escucharon el sonido, giraron en el aire, regresaron rápidamente, se detuvieron en el aire frente a los tres y preguntaron. El campo de Kidditches no está permitido jugar Kidditch. ¿Cuál es el punto? Este hombre vestía un uniforme de Gryffindor, con cabello negro rizado, gafas y una cicatriz en forma de rayo en la frente. Era el Harry Potter que Andy había visto en la mesa de Gryffindor. Filch dijo. ¿Escuchaste bien, Potter? Estas son las nuevas reglas de Hogwarts este año. Harry dijo. Eso no es justo. Si el estadio no permite montar en escoba, ¿dónde deberíamos ir a jugar a la pelota? Ni siquiera los Muggles serían tan pedantes. Un campo de fútbol se construye para jugar al fútbol. Filch gritó. ¿No oíste lo que dije? ¿O quieres que te encarcelen? Los adultos del Ministerio de Magia y los profesores del castillo se están preparando para el torneo de los tres magos, y el estadio ha sido requisado. Andy preguntó abruptamente. ¿Es porque un padre lo denunció? Filch se sorprendió. ¿Cómo sabes, está mal? Suficiente. Cállate, Potter, y baja de esa estúpida escoba, y tú, Hall, es hora de toque de queda y debes estar fuera de mi vista inmediatamente. Kyu-Zan finalmente se tragó el muslo de pollo que tenía en la boca y saludó. Hola, Harry. Harry parecía haber notado a Kyu-Zan junto a él en ese momento. Se quedó atónito por un momento, luego se bajó de la escoba obedientemente y dijo un poco incómodo. Hola, Kyu. Kyu-Zan dijo. Buenas noches. ¿Sigues jugando al Kidich tan tarde? Harry no. Se atrevió a mirar a Kyu-Zan a los ojos. El profesor Dumbledore dijo que no habrá competencia este año. Estaba un poco triste, así que planeé salir y volar algunas vueltas solo. Me atrevo a decir que lo hizo a propósito. Cuando pasó por el salón de encantamientos, vio a Kyu-Zan salir corriendo del castillo a toda prisa. Por alguna extraña coincidencia, después de que Harry tuvo una cena sencilla, regresó al dormitorio para agarrarlo. La escoba de Harry era una flecha de fuego, la escoba más avanzada. Harry originalmente pensó que mientras Kyu-Zan estuviera allí, podría deshacerse del enredo de Ron. Si lo pidiera, le prestaría el firevolta Kyu-Zan y lo montaría unas cuantas veces, creando oportunidades para el contacto mutuo. Pero ahora estaba muy nervioso porque, por alguna razón, el estudiante transferido de quinto grado que estaba con Kyu-Zan era Andy Uro. Er, lo miraba fijamente con una sonrisa, como si supiera lo que estaba pensando. Justo cuando Harry no sabía cómo invitar a Kyu-Zan, vino otra voz desde un lado. Um, Kyu. Filch dijo frenéticamente. ¿Por qué hay tanta gente por la noche? Dije eso. No se permite kidiche en el campo. ¿No quieren todos ser encarcelados? Los cuatro se volvieron para mirar. Obviamente no esperaba que hubiera tanta gente aquí. Andy miró a izquierda y derecha, y a la izquierda estaba Harry. A la derecha está Cedric. Sí, no recuerdo mal, ambos salieron con Kyu-Zan en la novela original. Ahora están juntos. Cedric dijo. Bueno, Kyu, escuché que no cenaste. Fui a la cafetería especialmente y les pedí a los elfos domésticos que te prepararan una comida abundante. Kyu-Zan señaló la comida que tenía en la mano. Le entregó la canasta de comida y dijo. Gracias, Cedric, pero, Andy ya me trajo la cena. La expresión de Cedric se congeló instantáneamente y la mano que le entregó la canasta de comida se congeló. Cedric apretó los dientes y dijo. ¿En serio? Parece que fui brusco. Kyu-Zan dijo. Lo siento, todavía tengo muchos lugares que limpiar y realmente no tengo tiempo para pensar en nada más. Cedric giró la cabeza y vio que Andy, Filch y Harry lo estaban mirando, y Harry parecía sorprendido. Come melón. Incluso personas tan molestas como Filch se calmaron con la actuación de Cedric. Se burló y se burló. Qué gran truco, Diggory, pero es una lástima que no lo haya apreciado en absoluto. Harry miró a Cedric. Que se sorprendió y dijo. Resulta que tú también. Andy estaba alerta. ¿Qué? Nada, es suficiente. Cedric giró la cabeza avergonzado y planeó irse directamente. En ese momento, Filch se despertó de un sueño y gritó. Espera un momento. ¿Qué dijiste? ¿Fuiste a la cantina? Los estudiantes no pueden entrar a la cafetería en privado, jaja. Te atrapé. Cerrar. Cedric dijo. No puedes limitarme. Tiene razón el profesor. Filch se burló. Pronto sabrás si está bien o no. Tal vez no sepas que, como administrador del castillo, también tengo este poder. Filch sacó otra escoba de algún lugar detrás de él, señaló las gradas de enfrente y dijo. Tú eres responsable de limpiar ese lado de las gradas. Nuevamente, la magia no está permitida. Puedes elegir no ir, pero cuando cuando llegue el momento, no seré yo quien venga a buscarte, sino tu decana, la profesora Sprout. Quiero que vea lo imprudentes que son realmente los estudiantes de Ufflepuff. Los ojos de Cedric se abrieron con enojo y miró fijamente a Filch. En teoría, por supuesto. Pero Cedric sabía que estaba equivocado. ¿Quién le pidió que le pegara? El arma estaba encendida. Cuando vio a Cho Chan, estaba tan emocionado que ni siquiera vio claramente el rostro de Filch. La sala común de Ufflepuff está ubicada en la planta baja de la torre principal de Hogwarts, al lado de Og. Cafetería de Bats. La ubicación de la cafetería no es ningún secreto para los curiosos estudiantes de Ufflepuff. Su entrada está escondida detrás de un óleo de bodegones de frutas. Simplemente rasca la pera en la pintura y aparecerá. Le hizo cosquillas y se rió, y luego se reveló la puerta de la cafetería. Dentro había un grupo de elfos domésticos trabajadores que acogieron con agrado la visita del mago. Muchos estudiantes de Ufflepuff tenían hambre. Todos usarían este método para conseguir algo de comer. Cuando Filch mencionó el nombre de la profesora Sprout, Cedric tomó la escoba de mala gana y se preparó para limpiar las gradas. Solo Harry gritó, esto. Injusto. Básicamente nos estás apuntando. Filch señaló de nuevo y dijo, oh, sí, casi me olvido de ti, Potter. Montar una escoba en el campo de Kidich va en contra de las reglas de la escuela y serás suspendido. Allí, estás a cargo del jurado oeste. La expresión de Harry se volvió extremadamente disgustada. La tribuna oeste suele ser la sede de la casa Slytherin, que es el enemigo jurado de Gryffindor. Filch le arrojó una escoba extra a Harry nuevamente, y este último solo pudo tomarla. Andy no pudo ayuda pero exclamó. Filch sonrió con frialdad. Después de una serie de asesinatos aleatorios, finalmente miró a Andy. ¿Por qué no te vas? Está bien, quieres quedarte con ellos, ¿verdad? Entonces lo haré realidad por ti. No rompí la escuela. Reglas. Me iré de inmediato. Andy dijo, pero solo quiero confirmar una cosa. ¿Qué pasa? Andy preguntó, todos pueden irse después de limpiar sus propias gradas, ¿verdad? Las gradas del estadio de Kidich están divididas aproximadamente en cuatro áreas, ubicadas en los cuatro lados. La tribuna en la que se encuentran actualmente está en el lado este. Filch dijo, sí, la premisa es antes de la medianoche. Andy miró a su alrededor. Había alrededor de cien asientos en cada tribuna. Filch solo quería ponerles las cosas difíciles a Killzan y los demás. Él no sabía esto. Ya fuera la intención de Snapeo la propia decisión de Filch, no había diferencia entre los dos. Andy le preguntó a Killzan, ¿quieres volver? Killzan se quedó atónito. ¿Qué? Filch advirtió, ¿qué trucos quieres jugar? Te advierto que usar magia para ayudar a otras personas tampoco funcionará a Andy. Sonrió y dijo, ¿sabe, señor Filch, solo soy un estudiante nuevo. No conozco ninguna magia. Andy dio un paso hacia un lado, bloqueando a Killzan por detrás. Al mismo tiempo, en el campo de visión de Andy, el ojo verde del matraz sobre su cabeza brilló levemente. Al momento siguiente, un poder mágico indescriptible llenó el aire. De repente, una ráfaga de viento se levantó sin previo aviso, rápidamente giró y se condensó, formando un gran espíritu de viento junto a algunas personas. Todo el cuerpo de Fenglin está compuesto por corrientes de aire giratorias que emiten una tenue luz azul. Después de que apareció el espíritu del viento, formó un pequeño remolino en su lugar mientras succionaba y se hinchaba, generando una tormenta que absorbía todo a su alrededor. Bajo el control deliberado de Andy, el poder de Fenglin no se enfrentó a Killzan y los demás presentes, sino que se dirigió hacia el suelo. El polvo y los escombros que se habían acumulado en la esquina durante todo el año no tenían donde esconderse en este momento y fueron arrastrados por el vórtice formado por el espíritu del viento. Aunque no fueron el objetivo directo, las tres personas, excepto Andy y Killzan, sintieron una fuerza de succión extremadamente fuerte, como si los estuvieran levantando del suelo. Filch gritó y agarró a Cedric a su lado. Filch agarró el cuello de Cedric. Apretó los dientes y se agarró del respaldo de un asiento para mantener el equilibrio. Harry fue lanzado directamente al suelo. Solo Andy y Killzan no tenían nada de malo. Los ojos de Killzan se abrieron y inconscientemente miró a Andy. Andy negó con la cabeza y solo le sonrió a Killzan. Después de más de diez segundos, el espíritu del viento de repente dejó escapar un silbido agudo, luego se encogió repentinamente, barriendo todo el polvo y los escombros. Cuando el espíritu del viento se disitó, las gradas originalmente grises de repente se volvieron limpias y ordenadas, como si fueran nuevas. ¿Qué está pasando exactamente? Gritó Filch horrorizado, su voz tan aguda como si alguien lo hubiera apuñalado con una aguja. Cedric y Harry miraron esta escena confundidos, ambos sintieron como si estuvieran soñando. Andy allí de pie, mirando las gradas impecables, sacudió la cabeza y suspiró. La naturaleza es tan asombrosa. Después de que el espíritu del viento desapareció, Cedric yacía en el suelo, señalando con el dedo a Andy, su rostro se puso rojo por contenerse, y cuando quiso hablar, comenzó a toser violentamente nuevamente. Por supuesto que sabía que era culpa de Andy. Después de todo, tiene mucha experiencia. Durante la Copa Mundial de Kidditch, la escena en la que Andy controlaba los truenos y relámpagos le dejó una profunda impresión. Cedric tosió durante mucho tiempo antes de alejar a Filch de él. Filch seguía gritando y bailando aterrorizado. Aunque no fueron atacados directamente por el espíritu del viento, el incidente ocurrió de repente y no estaban preparados en absoluto. Filch es un esquí, aterrorizado por toda la magia que no puede usar. Esta era la primera vez que experimentaba una magia tan poderosa a una distancia tan cercana. Harry junto a ellos estaba un poco más tranquilo que Filch, pero tampoco tenía idea de lo que estaba pasando y todavía estaba confundido. Andy se acercó, ayudó a Filch a levantarse y le preguntó. ¿Se encuentra bien, señor Filch? ¿Qué pasó? Filch preguntó presa del pánico. ¿Qué diablos, qué pasó? Andy dijo. Gracias por el regalo de la naturaleza. Ahora las gradas han sido limpiadas. No, eso no está bien. Filch señaló a Andy y dijo. Eres tú. Debes ser tú. Justo después de que terminaste de hablar, el viento comenzó a soplar. Andy no estaba satisfecho. Don no digas tonterías sin pruebas. Ten cuidado, te demandaré por difamación. Punto. ¿Viste algún movimiento de mi parte? Ni siquiera saqué mi varita. Andy se volvió hacia Harry y le preguntó. ¿Me has visto usar magia? Harry sacudió la cabeza confundido. No. Kyu-Zang también dijo. Sí, Andy no se movió en absoluto. ¿Por qué dijiste que era él? Solo Cedric seguía mirando a Andy. Justo cuando estaba a punto de hablar, Kyu-Zang lo fulminó con la mirada. Cedric estaba a punto de llorar. ¿Hay alguna justicia en este mundo? Esto esto, Filch era incoherente y comenzó a dudar de la vida. Se puso de pie temblando y dijo. Debe haber algo detrás de esto, es mejor no dejarme descubrir quién es. Deben ser los gemelos Weasley quienes lo hicieron punto 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 punto. Andy preguntó. ¿Podemos irnos? Filch miró a Andy con horror. Andy preguntó. ¿Qué pasa con su encierro? Filch agitó las manos con disgusto. Vamos, apúrate, tienes suerte. Andy tiró de Kyu-Zang, se dio la vuelta y salió. Cedric y Harry estaban a punto de irse con él. Filch los señaló a los dos y descargó su ira sobre ellos, gritando. No dije nada sobre ustedes. Limpien las gradas por mi exclamación de cierre, maldita sea. Le sugerí a Dumbledore hace mucho tiempo que a ustedes, que no conocen las alturas del cielo y la tierra, se les debería dar una maldita lección. De esta manera nadie se atreverá a romper las reglas otra vez. Si no puedes colgar a los estudiantes del techo con cadenas, ¿cómo se llama escuela de magia? Cedric y Harry sostenían cada uno una escoba en sus manos y se miraron en silencio durante un largo rato. Del otro lado, Andy y Cho Chang habían abandonado el campo de Kidditch. Estaban caminando de regreso al castillo. En el camino, Kyu-Zang miró a Andy y le preguntó. ¿Qué pasó ahora? Andy dijo. Es solo un pequeño truco. Kyu-Zang se detuvo de repente, miró a Andy y dijo. Andy, gracias, pero yo no quiero que hagas muchas cosas por mí que no necesitas hacer. Sé que tienes algunos secretos, sean los que sean, acabas de estar expuesto a la magia por un corto tiempo, y estoy me preocupa que tú. Kyu-Zang no dijo las siguientes palabras, pero Andy ya entendió lo que quería decir. No te preocupes, estoy bien. Andy dijo en voz baja. Estás encerrado por mi culpa. Razonable y emocionalmente, no puedo dejarte limpiar toda la noche. Kyu-Zang quería decir más, pero Andy lo detuvo. Este es mi talento, no me lastimaré. Mira. Andy extendió su mano izquierda y convocó una pequeña bola de viento de la palma de su mano. Luego chasqueó los dedos y sopló la brisa sobre la cara de Kyu-Zang, haciendo estallar el flequillo de Kyu-Zang. Kyu-Zang fue objeto de burlas y le dio unas palmaditas. Andy lo abofeteó, pero al ver que Andy estaba realmente bien, no siguió insistiendo en el tema. Gracias, otoño. Cuando Andy mostró el poder del ojo de Dios, no se lo ocultó a Kyu-Zang, pero Kyu-Zang respetaba mucho a Andy. Si Andy no quisiera hablar, ella no tomaría la iniciativa de preguntar. Esta forma de llevarse hacía que Andy se sintiera muy cómodo. Los dos. Charlamos y caminamos lentamente de regreso a la sala común. Después de darnos las buenas noches, regresamos a nuestras habitaciones. El día siguiente, el primer rayo de sol brilla a través de la aguja del castillo y llega a la mesa larga en el aula de defensa contra las artes oscuras. Andy se sentó en el salón de clases y miró fijamente la entrada del salón de clases. El profesor de esta clase es Alastor Moody. Hay más en Moody de lo que parece. Porque el verdadero profesor Moody está actualmente encarcelado en su oficina por Barty Crouch Jr. Un mortífago disfrazado de él. El nombre Barty Crouch Jr. Es muy conocido en el mundo mágico. Es hijo de Barty Crouch, el actual director del Departamento de Cooperación e Intercambio Mágico Internacional, y es mejor conocido como un fiel seguidor de Lord Voldemort. Hace 14 años, después de la caída de Voldemort, Barty Jr. fue capturado en Azkaban junto con otros mortífagos acérrimos. Todos pensaron que había muerto allí hacía mucho tiempo. Pero, de hecho, Barty Jr. fue reemplazado en secreto por su madre con la aprobación tácita de su padre, Barty Crouch. Desde entonces, ha vivido en las sombras, controlado y monitoreado por su padre usando la maldición Imperius. Debido a la relación entre su padre biológico y su hijo, Barty Crouch no pudo matar a su hijo con sus propias manos. Pero no podía permitir que el incidente de la fuga de Barty afectara su carrera. Así que sólo pudo usar una capa de invisibilidad para ocultar al pequeño Barty y tratar de mantenerlo alejado del mundo exterior. Todo estuvo bien. El incidente ocurrió durante el Mundial de Kidditch. Mientras Andy y Kewzan estaban ocupados evitando a la multitud, el pequeño Barty, que estaba en el lugar, también aprovechó la oportunidad para escapar en secreto del control de su padre y recuperar su libertad. La marca oscura que luego apareció en el cielo fue liberada por Barty Jr. Es por eso que Andy volvió a descansar tranquilo después de ver aparecer la marca oscura. Barty Crouch Jr. Es un leal acérrimo a Voldemort. La aparición de la marca oscura convocada por él es una amenaza para todos y los disturbios pronto cesarán. Después de eso, Barty Crouch Jr. Bajo el acuerdo de Voldemort, usó la poción multijugos, una poción mágica que puede cambiar la apariencia del cuerpo humano, para disfrazarse perfectamente del profesor Moody. Al mismo tiempo, ellos a su vez controlaban a Barty Crouch Sr. Estas son las impresiones generales que Andy recuerda de Barty Crouch Jr. En cuanto a él, Andy aún no ha entrado en contacto con él. Andy solo sabía que Barty Jr. era un mago muy poderoso, al menos capaz de no dejar dudas sobre la identidad de Moody que pretendía ser. Y es un hijo filial. Del tipo que mató a su propio padre sin piedad. Sonó el sonido de pasos ruidosos, y todos los estudiantes en el aula miraron hacia la puerta con curiosidad cuando escucharon el sonido. Moody, disfrazado de Barty Jr. Todavía vestido con la bata y el abrigo que Andy había visto en la ceremonia de selección, entró con la cabeza en alto. Una de sus piernas era una prótesis hecha de madera. Cojeaba al caminar y el suelo hacía un ruido sordo cuando lo pisaba. Andy observó cada movimiento del pequeño Barty con gran interés. Debo admitir que Barty Jr. ha hecho un muy buen trabajo imitando a Moody. Incluso aquellos que conocían mejor a Moody no pudieron encontrar ningún defecto. Por supuesto que Andy tampoco puede. Sin pruebas claras, le resultaría difícil decirles a los demás que estaban suplantando a Moody. Como el pequeño Barty tiene el coraje de colarse en Hogwarts, definitivamente agregará una serie de medidas de protección a su oficina. Con el carácter extremadamente cauteloso de Moody, nadie pensaría que había algo malo en que él hiciera esto. Andy no confiaba en poder revelar este hecho sin causar alarma. De hecho, Andy no se lo diría a nadie, sería completamente innecesario. El profesor de Hogwarts, Moody, está disfrazado del vicioso mortífago Barty Jr. ¿Qué tiene esto que ver con Andy Hall? Andy recuerda vagamente que el objetivo de Barty Jr. era Harry Potter. Antes de tomar medidas contra Harry Potter, desempeñaría diligentemente el papel de un excelente profesor de defensa contra las artes oscuras e incluso ayudaría en secreto a Harry. Ahora bien, profesor Moody, para Andy sus intereses no entran en conflicto en absoluto. Entonces Andy decidió pensar en él simplemente como Moody. Moody es Barty Jr. Barty Jr. Es Moody. Guarda el libro de texto, no lo necesitarás. Moody dijo en voz alta tan pronto como entró. Todos los estudiantes de Ravenclaw parecían un poco emocionados, pero Andy no sacó el libro de texto en absoluto. El ojo mágico en el rostro de Moody se volvió gorgoteando, mirando a todos. Dijo. Antes de venir, recibí una carta del profesor Lupin, que decía que aprendiste a lidiar con varias criaturas mágicas peligrosas el semestre pasado. Pero esto no es suficiente, ni mucho menos, porque nunca te has enfrentado a una amenaza real. Le sugerí a Dumbledore que deberías sentir lo que es la magia oscura, y él estuvo de acuerdo. ¿Quién puede decirme qué es la maldición imperdonable? ¿Qué otros hechizos son imperdonables? Kiyuzan levantó la mano y dijo. Hay tres tipos de maldición imperdonable, la maldición del robo de almas, la maldición cruciatus y la maldición de la muerte, también. Como sugieren los nombres, usar estos tres hechizos en otros es un acto imperdonable y resultará en prisión en Azkaban de por vida. Moody asintió, sonrió, se quitó las cicatrices de la cara y mostró una sonrisa fea. Muy bien, ¿cómo te llamas? Otoño Zan. Moody sacó un pequeño frasco de vidrio con algunas arañas dentro y dijo. Te mostraré los efectos de cada hechizo uno por uno para que puedas entender su poder. Etcétera, preguntó Marieta nerviosamente, ¿estás hablando de usar la maldición imperdonable en clase? Moody le preguntó. Sí, ¿qué pasa? Marieta fue mirada por el mal de ojo de Moody y tartamudeó. Levántate. Esto, esto es ilegal, mi madre dijo. Moody preguntó. Tu madre es y que no, ¿verdad? La que me asusta cada vez que la veo en el ministerio. Tendré una buena charla con ella si tengo tiempo. La expresión de Marieta como si estuviera a punto de llorar. Yo, yo no quise decir eso, profesor. Siéntese. Marieta volvió a sentarse apresuradamente. Su frente ya estaba sudando un poco y los ojos mágicos de Moody todavía la miraban fijamente. Moody continuó. No te preocupes, solo te dejaré experimentar la sensación de la maldición imperdonable. Pero no te haré daño, aún no tienes ese valor. Empecemos, primero con la maldición Cruciatus. Moody sacó una araña de un pequeño frasco de vidrio, la colocó sobre la mesa, luego tomó su varita en su mano y dijo suavemente. Míralo. El ojo mágico de Moody se giró y miró a la araña en la mesa. De repente, agitó su varita y apuntó a la araña. Aplasta los huesos. De repente. Dejó escapar un leve grito y luego comenzó a girar locamente sobre la mesa. Las extremidades de la araña están dobladas en un ángulo extraño, como si las rompiera una fuerza invisible. La maldición Cruciatus, una de las maldiciones más crueles. No solo te causa dolor y tortura, sino que también amplifica tus sentidos. Moody dijo mientras lanzaba el hechizo. Las personas que están infectadas a veces quieren morir, pero no pueden. Controlar sus cuerpos punto, solo aquellos con una fuerte voluntad pueden mantenerse frente a la maldición Cruciatus. Los ojos de muchos estudiantes se asustaron. Incluso si solo usaran arañas para demostrar, aún así haría que la gente se sintiera incómoda. Después de un rato, Moody detuvo el hechizo. En el momento en que se detuvo, el cuerpo de la araña se retorció. De repente, se estiró y cayó sobre la mesa. Dos piernas se rompieron de la nada. La maldición Cruciatus en sí misma no causaría ningún daño físico, pero la maldición de Moody en realidad causó que los nervios de esta araña se rompieran. El sistema está roto. O no, varias chicas encabezadas por Marietta se taparon la boca con miedo y no pudieron evitar evitar su vista. De todas las personas, solo los ojos de Andy permanecían en Moody, observando cada uno de sus movimientos mientras lanzaba el hechizo. Esta es una oportunidad ganada con esfuerzo para observar de cerca a otros magos lanzando hechizos imperdonables, y Andy ciertamente no la desaprovechara. Descubrió muchos detalles que nunca antes había notado al lanzar hechizos. El hechizo de Moody no es tan simple como parece. Constantemente depende de la cooperación de su muñeca y sus dedos para controlar su varita, cambiando así el poder del hechizo. Durante todo el proceso, estuvo extremadamente concentrado, manteniendo siempre a la araña en un punto de equilibrio que era extremadamente doloroso pero no incapacitante. Podría torturar a la araña todo el día si quisiera. Andy mantuvo todas estas cosas que vio en su mente. Esta es la maldición Cruciatus, y luego, la maldición Imperius. Cambió el tema. Les dejaré tomar turnos para experimentar el hechizo de resistencia. Solo experimentándolo personalmente puedes saber lo que está pasando. Escuché que tenemos un nuevo estudiante, ¿verdad? Andy Hall, ¿dónde? Tan pronto como Moody terminó de hablar, todos volvieron la cabeza y miraron a Andy. Andy también se sintió un poco repentino, pero aún así preguntó. ¿Me llamó? Profesor. Moody dijo. Sí, eres tú. Ven y déjanos ver qué puedes hacer. No te opones, ¿verdad? Andy pensó por un momento, se levantó y dijo. No hay problema. Marieta exclamó. Profesora Moody. ¿Va a usar la maldición Imperius en Andy? Moody dijo bruscamente. Pronto lo sabrás. Hall es diferente a ti. Puede hacerlo solo. Derrotó a varios magos oscuros. Veamos si los rumores son ciertos, sube, Hall. Las palabras de Moody causaron cierta conmoción. Otros en el aula recordaron que Andy había estado en el Daily Propet. Andy también estaba atónito. Él mismo no prestó mucha atención a este asunto. La noticia más importante durante la Copa del Mundo de Kidditch fue la reaparición de la enorme marca tenebrosa después de 10 años. El segundo fue la victoria del equipo irlandés y la actuación de Víctor Krum y otros solos para derrotar a los cuatro Dark Wizards. Puede que sea bastante impactante en tiempos normales, pero también se vio ahogado por tantas noticias de última hora que no causó mucha sensación. Después de que Andy lo ignoró selectivamente, gradualmente, no mucha gente quería saberlo. La verdad salió a la luz. Para otros, este incidente simplemente pasó y pocas personas lo tomaron en serio. Después de todo, el Daily Propet era solo un profeta como su nombre indica, y es bien sabido que las predicciones suelen ser inexactas. Sí, así es, este no es el verdadero Moody, pero Barty Crouch Jr. Andy finalmente entendió por qué Moody de repente le dio una señal esa noche. Para otros, Moody, que ahora estaba frente a todos, seguramente le prestaría más atención a Andy. El caos de la última noche terminó muy rápido y en parte se debió a Andy. Pensando así, Andy caminó hacia Boo. Frente a Dee. Notablemente valiente. Moody levantó una comisura de su boca hacia él y movió sus ojos mágicos, mirando a Andy de arriba abajo rápidamente, como si quisiera ver a través de todo el ser de Andy. Entonces, Moody volvió a sacar uno nuevo del pequeño frasco de vidrio. La araña lo puso sobre la mesa. Moody dijo. Igual que antes, primero me verás demostrarlo y luego, Hall, estarás listo. Serás la primera persona en experimentar este hechizo más tarde. Andy asintió, evitó la vista de Moody y usó el hechizo en secreto. Ojo de Dios. Centro de la tierra escudo de Jadezan. En el momento en que nadie estaba prestando atención, una capa de película de luz translúcida dorada pálida apareció frente a Andy, luego se expandió rápidamente a todo su cuerpo y finalmente desapareció de los ojos de Andy. Una repentina sensación de seguridad envolvió a Andy. De alguna manera, Andy siempre quiso gritar. Tengo un muro de escudos. El ojo de Dios de Zongli es actualmente el método de defensa más fuerte de Andy. Por supuesto, para no atraer la atención de otras personas, Andy deliberadamente mantuvo sus habilidades al mínimo. Ni siquiera cerca del poder que reveló accidentalmente en el dormitorio. Con esta capa de protección, se debería poder resistir la maldición Imperius de Moody. Aunque Andy siente que incluso si no usa el poder del ojo de Dios ahora, la maldición Imperius no lo controlará completamente. Pero tiene demasiados secretos, así que es mejor ser más estable. El alma está fuera del cuerpo. Del otro lado, Moody apuntó con su varita a la araña y gritó. La araña rebotó repentinamente y todo su cuerpo se puso extremadamente rígido y se congeló en su lugar. Luego, la varita de Moody se movió hacia un lado, ordenándole a la araña que avanzara. Retroceder, saltar, etc. La araña saltaba delante de todos como una muñeca. Cuando varios estudiantes vieron esta escena, pensaron que todos tendrían que enfrentarse al demonio de Moody más tarde. Maldición, no puedo evitar ponerme pálido. Mira, todo está bajo mi control, dijo Moody, puedo controlar completamente sus acciones, pensamientos e incluso su vida. La varita de Moody se rompió inmediatamente y los movimientos de la araña se detuvieron y cayeron lentamente sobre la mesa. Se hizo el silencio en el aula. Si hubo algo de suerte en este momento, ahora todos entienden que Moody no está bromeando. Hablaba en serio. Realmente iba a usar la maldición Imperius en sus estudiantes. Este loco, Andy escuchó a Marietta quejarse suavemente. Moody obviamente lo escuchó, pero hizo oídos sordos y le hizo un gesto con la mano para que Andy se acercara. ¿Estás listo? Preguntó Moody. Andy asintió lentamente. Muy bien. Los ojos de Moody se entrecerraron y apuntó con su varita a Andy, fuera del cuerpo. Una luz deslumbrante salió de la varita de Moody, fuertemente envuelta alrededor del cuerpo de Andy, erosionando silenciosamente su mente. En silencio, Andy solo sintió un poder indescriptible. Extendiéndose dentro de su cuerpo, el mundo en sus ojos comenzó a ralentizarse y distorsionarse. Todo lo que originalmente estaba claro se volvió borroso. El movimiento de la varita de Moody le pareció a Andy en cámara lenta. Vamos, esta es la maldición que roba almas. Andy se concentró en tratar de resistir este sentimiento, y las dos fuerzas se tiraban entre sí en la mente de Andy. A otros les pareció que Moody y Andy habían estado en un estado de quietud durante casi medio minuto. Moody estaba secretamente sorprendido y pensó en intentar usar Sul Seizing en Andy. La maldición puede provocar accidentes, pero no esperaba que la voluntad de Andy fuera tan fuerte. Moody dio un paso adelante y atacó a Andy nuevamente con fiereza. Presión aplicada. Poco a poco, la perspectiva frente a Andy cambió. Su alma pareció salir volando de su cuerpo, permaneciendo en un lugar alto detrás de él, mirando su espalda desde una tercera perspectiva. Este estado es bastante novedoso. Andy, sin darse cuenta, se convirtió en un espectador y fue testigo de cómo una fuerza irresistible controlaba su cuerpo. En este estado, el cuerpo de Andy estaba controlado por una fuerza irresistible. Pero su mente estaba extremadamente clara. Sabía claramente por lo que estaba pasando, pero no podía controlar su cuerpo. Este fue el efecto de la maldición de apoderamiento del alma, y era una señal de que Moody estaba a punto de controlarlo. La maldición que se apodera del alma era realmente poderosa en la mente de Andy. Con un suspiro, había una pizca de emoción imperceptible en los ojos de Moody. Aunque requirió algo de esfuerzo y el proceso fue más difícil de lo que pensaba, estaba a punto de lograrlo. Al momento siguiente, una luz dorada apareció repentinamente de Andy. El cuerpo estalló, rompiendo instantáneamente el control de la maldición que roba el alma. La cordura de Andy, que estaba a punto de perder, volvió a su cuerpo. Andy parpadeó y volvió a sentir su cuerpo. Afortunadamente, se sintió aliviado. Ponte un escudo. De lo contrario, le resultaría difícil resistir por completo la maldición de robo de almas de Moody. Por supuesto, Andy lo ha hecho mejor que la mayoría de la gente. Con la fuerza de Barty, no es difícil controlar a nadie en este salón de clases. Solo Andy puede resistirse. Imposible. De hecho bloqueaste esta magia. Moody dio un paso atrás y dijo con incredulidad. Moody y los demás miraron a Andy en estado de shock. Moody se sorprendió al sentir claramente que su magia estaba a punto de tener éxito, pero fue interrumpida en el último momento. Aunque no tuvo más remedio que usar toda su fuerza contra Andy, todavía se sorprendió demasiado cuando Andy realmente resistió su maldición Imperius. ¿Es solo un estudiante? Debes saber que cuando era un mortífago, podía usar la maldición Imperius para lidiar con los aurores del ministerio de magia con perfecta precisión. No esperaba fallar con Andy hoy. Oh. Andy dijo. Es realmente difícil resistir este hechizo, pero lo hice, profesor. Moody sabía que había cometido un error. Tosió dos veces y rápidamente cambió de expresión. Echa un vistazo. Esto es bueno. Hall, lo hizo. Resistió con éxito la maldición Imperius. Apuesto a que el resto de ustedes ni siquiera flaquearán ante esta magia. Continúa, el siguiente. Adelante. Moody saludó a Andy, y Andy regresó a su asiento con calma. Kyu-Zan preguntó. ¿Cómo se siente eso? Andy dijo. Sentirás que tu tiempo se ha ralentizado y tú el alma salió volando de tu cuerpo. ¿Qué nos viste hacer hace un momento? Kyu-Zan pensó por un momento y dijo. Si no hubiera visto al profesor Moody usar magia contigo, habría pensado que estabas actuando en una pantomima. Después de que señaló con su varita hacia ustedes, todos se quedaron quietos y, después de un momento, el profesor Moody retrocedió, admitiendo su derrota. En su opinión, habían pasado al menos cinco minutos durante el combate con Moody. Pero a los ojos de los demás, fue solo un corto tiempo. Los siguientes pasos de Andy una persona era una chica de Ravenclaw. Su nombre era Ellie. Se sentó más cerca de Moody y fue nombrada. El alma está fuera del cuerpo. Moody repitió su truco y le gritó a Ellie. Ellie quedó atónita por un momento sin ninguna resistencia. Luego su cabeza cayó y sus ojos perdieron la mirada. Moody usó su varita para dirigir a Ellie al final del salón de clases. Levantó las piernas varias veces sobre la pared, luego caminó hacia atrás y luego se liberó la magia. Ellie miró a Moody confundida. Ella no tenía idea de lo que estaba pasando. Se dio vuelta y vio a los demás. Con una expresión en su rostro, se dio cuenta de que acababa de ser controlado por la maldición Imperius. Moody dijo. Esta es la consecuencia de no concentrarse. Mira lo que hizo Hall. Si realmente te encuentras con un mago oscuro, te engañarán. No queda escoria. Siguiente. Luego, el siguiente estudiante se adelantó y el resultado fue similar al de Ellie. Moody lo controló instantáneamente, a pesar de que Moody lo había explicado de antemano. Pronto, los estudiantes en todo el salón de clases habían experimentado la maldición Imperius lanzada por Moody. A excepción de Andy, nadie pudo resistir completamente la magia de Moody. Solo Kyu-Zang pudo aguantar unos segundos más, pero pronto fue controlado por la maldición de manipulación del alma. Moody le ordenó a Kyu-Zang que dijera odio el Kidich antes de soltar el control. Posteriormente, Moody demostró la última maldición, la maldición de la muerte, también llamada maldición de la muerte. Frente a todos, Moody no soltó la maldición que acababa de lanzar. Se permitió que la araña de la maldición Imperius se arrastrara sobre el escritorio. Cuando casi se había acabado el tiempo, Moody levantó su varita y dijo en voz baja. Abada Kerabra. A diferencia de lo esperado, una luz verde claro brilló y golpeó a la araña. No hubo ningún movimiento especial. Al segundo siguiente, el cuerpo de la araña cayó. Directamente, perdiendo todo el aliento de vida. Ah. Algunos estudiantes en el salón no pudieron evitar soltar un grito. Pero presenciar la muerte de una vida en persona todavía hace que la gente sienta escalofríos. La maldición de la muerte significa muerte, sin excepciones, dijo Moody en voz baja. Desde la antigüedad hasta el presente, solo hay una persona que puede resistir la maldición de la muerte, y ese es Harry Potter, el niño que sobrevivió. Está bien, eso es todo por la lección de hoy. Después de que Moody anunció que la clase había terminado, todos los estudiantes salieron del aula emocionados y discutieron el contenido de la clase con sus amigos. Moody era el profesor más genial que jamás habían visto, sin excepción. Jol, quédate. Justo cuando Andy seguía a Kewzan fuera del aula, dijo Moody. Andy miró a Moody, ¿Moody tenía algo que ver con él? Da la casualidad de que él también tenía algo que ver con Moody y necesitaba una oportunidad para estar solo. Después de la experiencia de ahora durante el proceso de tomar la maldición de manipulación del alma, se puede sentir que Moody ya desconfía un poco de Andy, porque la resistencia de Andy a la maldición de manipulación del alma obviamente supera las expectativas de todos, además de la reputación de Andy, Moody. Pensamiento. Era difícil no fijarse en él. Basándose en esto, a Andy se le ocurrió un plan. Este plan era un poco arriesgado, pero si tenía éxito, sería un gran problema si fracasaba. Todo fue revelado y, Andy no le tenía miedo al falso Moody en Hogwarts. Todavía podía resistir la maldición Imperius. No te preocupes por ser controlado por Moody tan pronto como llegue. Andy quiere saber más de este falso Moody. El poder mágico mostrado por Moody es el mago más poderoso que Andy haya visto jamás. Sus habilidades son competentes, su magia es poderosa y es perfecto en todos los aspectos. No solo los diversos métodos de lanzamiento de hechizos, si es posible, Andy también quiere aprender la maldición imperdonable del actual Moody. El poder del ojo de Dios es muy poderoso, pero también tiene limitaciones. Cuando el ojo de Dios está en tiempo de reutilización, Andy debe tener suficiente magia para protegerse. Después de todo, la mejor defensa es la ofensiva. No hay conflicto entre los dos. Andy pensó por un momento, se separó de Kyu-Zan por el momento y regresó con Moody. Cuando todos los estudiantes a su alrededor abandonaron el salón de clases, solo quedaron él y Andy, y Moody dijo. Tienes un espíritu fuerte. Hol, sigues siendo el primer estudiante que puede resistir mi maldición Imperius. ¿Estás bien? Andy sacudió su cabeza. Estoy bien, profesor, realmente no es fácil, pero supongo que tengo suerte. Moody dijo insinuantemente. Todos dijeron que eras un genio, pero yo no lo creía al principio. Pero la escena de ahora me hizo creer que antes de este semestre, ni siquiera sabías que eras un mago. ¿Dónde aprendiste magia? Esta es una tentación obvia. Andy pensó por un momento, luego mostró una expresión de admiración y sonrió. En realidad, es gracias a usted, profesor. Y. Yo. Moody no esperaba que Andy diera esa respuesta. Así es. Es gracias a usted. Profesor. Andy dijo. Cuando entré por primera vez al mundo mágico, escuché mucho sobre tus hazañas en el pasado. Tu legendaria experiencia me inspira y me hace querer convertirme en un auror como tú. Me gusta mucho lo que dijiste, esté siempre atento. La expresión del rostro de Moody era casi tensa. Sus ojos mágicos estaban fijos en Andy, pero no notó nada inusual. Los ojos de Andy eran sumamente sinceros y lo miraba con admiración. Moody dijo dubitativo. Esto, ¿no está mal? ¿No creciste en el mundo Mugle? Andy se cubrió la cara de dolor. Crecí en un orfanato. Otros niños me acosaron desde que era niña. Me mataron a golpes a cada paso, me robaron la cena y el dinero de bolsillo y se negaron a dejarme ir. Puerme. He pensado innumerables veces en mis sueños que un héroe legendario que odia al mal saldrá a la luz. Sálvame y llévalos a todos ante la justicia. Pero nadie salió a ayudarme. No tenía amigos ni familiares, e incluso perdí la esperanza de vivir. Hasta que supe que era un mago y que podía usar magia. El tono de Andy se volvió emocionado y no pudo evitar agarrar la mano de Moody, lo que sorprendió a Moody. Profesor. Un día atraparé a todos los criminales. Dales un golpe desgarrador. Dales también una muestra de magia negra. La cara de Moody estaba sudando. ¿De dónde vino esta locura? Apartó la mano de Andy y dijo. No emocionate. No te emociones. Habla despacio. Es bueno que quieras ser un auror, pero todavía tienes muchas cosas que necesitas aprender. En primer lugar, los aurores no usarán activamente la maldición imperdonable. Pero lo harás. Dijo Andy. También dijiste que si quieres entender a tu enemigo, primero debes entender la magia utilizada por el enemigo. Estoy muy de acuerdo con este punto de vista. Nunca has dudado en usar magia negra en tu duelo con la oscuridad. Mago. La magia en sí no es mala. El falso Moody estaba al borde de las lágrimas. No esperaba encontrarse con el verdadero fanático de Moody's en Hogwarts. Lo que es aún más ridículo es que no pudo refutar a Andy. Porque como dijo Andy, el verdadero Moody nunca rechazará el uso de magia oscura. Simplemente lo usó en clase. Solo así podrá convertirse en el auror más legendario. Fue atrapado por el verdadero Moody. Aunque Moody solo usaba magia negra para lidiar con los enemigos cuando no tenía otra opción, todos podían decir que la maldición imperdonable era magia negra malvada, excepto Moody. Si hubiera tantos magos oscuros, habrían sido encarcelados en Azkaban por usar la maldición imperdonable. Moody se quedó sin palabras y creyó completamente lo que dijo Andy en el periódico. Después de obtener el nombre de Andy, investigué en secreto sus antecedentes. Creció en un orfanato, fue intimidado y cometió pequeños robos. Los niños que crecen en este tipo de entorno tendrán la tendencia a usar magia negra para tratar con otras personas. ¡Qué pensamiento tan normal! Pero Moody realmente no esperaba que Andy le dijera esas cosas. Moody preguntó con valentía. ¿Cómo se llama el chico que te acosó? Andy apretó los dientes y dijo. William, incluso si se convierte en cenizas, todavía puedo recordar su cara. Esto es tan odioso que Moody se rascó la cabeza. En otras palabras, la razón por la que pudiste resistir mi hechizo en este momento fue por tu admiración por mí. Andy asintió. Sí, si alguien más usa la maldición sul imperius en mí, definitivamente no lo seré. Capaz de aguantar punto, pero no quería mostrar mi timidez delante de usted, el profesor, así que solo lo pensé y no sabía lo que estaba pasando, así que persistí. Moody no podía reír ni llorar. Entonces, ¿qué pasó esa noche en la copa mundial de Kidditch? Andy dijo. Antes de venir a Hogwarts, practiqué el hechizo de desarme yo solo. Esa noche, conocí a varios magos oscuros en el caos. Sin pensarlo, utilicé un hechizo desarmante contra el líder. Inesperadamente, tuvo éxito. Esta es la varita que dejó. Después de que derribé al líder, los aurores del ministerio de magia llegaron y los demás huyeron. Andy sacó la varita de Lucius Malfoy de su bolsillo y se la entregó a Moody. Moody lo supo de inmediato. Por supuesto que conocía la varita con una decoración general tan exagerada. ¿Quién más podría ser además de Lucius Malfoy? Incluso hay un pavo real tallado en la cabeza de la varita. No sería sorprendente que el mago oscuro principal fuera Lucius Malfoy. Lucius Malfoy es muy familiar. Es un tonto y su poder mágico no es fuerte. Aunque suena un poco escandaloso, un nuevo estudiante de magia lo derribará, pero puede que no sea del todo imposible. Los otros magos oscuros, pueden mezclarse con Lucius Malfoy. Moody no tenía grandes expectativas para ellos. No era exagerado decir que eran un montón de idiotas. Moody de repente sintió un dolor de cabeza. Si hubiera sabido eso, no debería haber sido demasiado duro con Andy. Prestar atención. Andy luego dijo. Profesor. Si es posible, me gustaría pedirle algunos conocimientos sobre magia de vez en cuando en el futuro. Nunca antes había tenido mucho contacto con la magia. Solo la he practicado en casa unas cuantas veces. Hay muchos excesos que quiero aprender. Moody ya no quería poner a prueba a Andy y dijo superficialmente. Por supuesto, siempre y cuando estoy libre. Después de todo, le prometí a Dumbledore que solo sería profesor durante un año. Si tienes preguntas, puedes preguntarme en cualquier momento. Andy dijo sorprendido. ¿En serio? ¿Qué pasa con los aurores? Moody interrumpió a tiempo. Pero tal vez no pueda darte muchos consejos sobre tu futura carrera. Me he jubilado y ahora solo soy profesor. ¿Cómo se atreve Barty, haciéndose pasar por Moody, a aceptar algo como Andy? Después de todo, él nunca ha sido un verdadero auror. En aquel entonces, los aurores liderados por Moody lo perseguían a menudo. Andy pareció un poco decepcionado, pero luego dijo. Está bien, ¿qué pasa con la maldición imperdonable? Oye. No pienses demasiado, niño. Moody dijo. No puedo enseñarte la maldición imperdonable. El hecho de que sepa cómo usarlo no significa que pueda enseñarte. Andy no se esforzó demasiado. Basta con obtener la garantía para pedirle consejo a Moody ahora. Hablemos del futuro. Todo lo que quiere es poder acercarse a Moody sin que la otra parte dude de sí mismo. Originalmente, Andy quería debería revelar la verdadera identidad de Barty, pretender ser un mortífago o un admirador de Voldemort y comunicarme con él en privado. Pero luego lo pensé. El riesgo de hacerlo era terriblemente alto. La pequeña Barty se puso en contacto con el mundo exterior y Andy quedaría expuesto de inmediato. No está mal ahora. Moody dijo. Está bien, si no pasa nada, simplemente regresa. Solo quiero asegurarme de que no haya nada malo en tu cuerpo. Gracias profesor. Dijo Andy, saliendo del aula y mirando hacia atrás tres veces. Los ojos agradecidos de Andy hicieron que Moody se sintiera muy incómodo, y rápidamente hizo un gesto con la mano y despidió a Andy. Luego, Andy cubrió suavemente la clase de defensa contra las artes oscuras. Puerta del aula. En un abrir y cerrar de ojos, ha pasado más de un mes. Este mes, Andy se ha convertido por completo en una celebridad en Ravenclaw debido a su excelente desempeño en diversos temas. Si ahora le preguntas a cualquier estudiante de quinto grado quién es el mejor de su clase en Ravenclaw, el 90% responderá que Andy. El 10% restante respondería a Hall. Esto se debió al ojo divino de Andy y a la base de complementarse con Kyu-Zan antes del comienzo de la escuela, para que no perdiera demasiados cursos e incluso pudiera ser considerado sobresaliente. Por supuesto, también es inseparable de los propios esfuerzos de Andy. Gotseye simplemente proporciona una plataforma para Andy. Si Andy no quiere aprender, solo puede confiar en el poder del ojo de Dios para convertirse en un estudiante con buenas calificaciones. El contenido de los cursos de quinto grado ya se considera avanzado. Durante el día, Andy debe tomar cursos principales como transformaciones, pociones, encantamientos, etcétera, así como dos cursos optativos. Adivinación y cuidado de criaturas mágicas respectivamente. En la clase de cuidado de criaturas mágicas, Hagrid, como profesor de cuidado de criaturas mágicas, les consiguió muchos Scraults con punta explosiva. Se trata de una nueva especie cultivada por el propio Hagrid. Es extremadamente feroz. A veces se arranca su propia cola para usarla como combustible de propulsión y salta muy lejos de una vez. Mucha gente se muestra reacia a acercarse a los Scraults explosivos y otras criaturas mágicas que Hagrid ha traído consigo. Desde que Hagrid los trajo a clase, tres estudiantes han sido admitidos en el hospital de la escuela para cuidar a los Scraults con punta explosiva. Andy realmente se divirtió mucho. A menudo usaba el ojo de Dios para ponerse un escudo y luego iba a jugar con el Scrault con punta explosiva. Kyu Zhang se sorprendió al ver esta escena al principio y quiso detener a Andy, pero luego descubrió que Andy no resultaría herido en absoluto, pero los Scraults se esconderían cuando lo vieran. Esto hizo que Hagrid felizmente agregara cinco puntos a Ravenclaw House. Por las noches, se imparten la mayoría de las clases de astronomía y, a veces, se organizan clases de defensa contra las artes oscuras de Moody's. Ahora, cuando Moody ve a Andy, quiere esconderse como un caracol, pero no puede esconderse siempre. Porque después de que Andy le reveló su corazón a Moody, molestó directamente a Moody. Cada vez que había una pregunta que Andy no podía entender por el momento, o algo que no estaba cubierto en Age of God, Andy corría a preguntarle a Moody después de qué defensa contra las artes oscuras salía de clase. Por ejemplo, las técnicas para lanzar hechizos explosivos, si existen alternativas a las materias primas de Berita Serum y cómo preparar una poción multijugos que dure más, etc. Cada vez que Andy hacía una pregunta, Moody se asustaba. Porque Andy realmente no tiene inhibiciones y se atreve a preguntar cualquier cosa. Al analizar estas preguntas, a Moody no le sorprendería que Andy accidentalmente hiciera explotar la sala común de Ravenclaw algún día. Moody no podía reír ni llorar por esto. Tenía que desempeñar fielmente el papel de un profesor dedicado y darle a Andy tantas respuestas como fuera posible. Moody solo detendría a Andy si cruzaba seriamente el límite legal. Moody ahora tiene una relación de amor y odio con Andy. Porque descubrió que Andy era simplemente un genio en magia negra. Andy tiene muchas cualidades, es serio, estudioso y tiene mucho talento. Al mismo tiempo, es relativamente indiferente a las reglas e incluso quiere aprender la maldición imperdonable. No solo piensa rápido, sino que también es muy capaz de actuar. Con el tiempo, Andy definitivamente sería un buen candidato para convertirse en mortífago. Ahora la fuerza mágica de Andy ha mejorado más que un poco en comparación con hace un mes. Se puede decir que Moody fue testigo del crecimiento de Andy poco a poco y también le enseñó mucho a Andy. Si no tuviera una gran responsabilidad y tuviera otras tareas, Moody definitivamente se presentaría para reclutar a Andy en nombre de su maestro Voldemort. Voldemort aún no está completamente muerto y todavía hay gente desesperada trabajando para él. El recurso más preciado del siglo XX es el talento. En cuanto a lo que dijo Andy sobre defender la justicia y convertirse en Auror, Moody no lo tomó en serio. Todo el mundo es idealista antes de ver la realidad de la sociedad. Es odioso que Barty Crouch Jr. Bajo la piel de Moody no pueda revelar su identidad. Así que solo podía observar cómo Andy se volvía más activo día a día. Situaciones similares ocurrieron en otros cursos. Andy hizo lo mejor que pudo en todas las materias. En la clase de transformaciones, fue el primero en usar el hechizo de desaparición para hacer desaparecer un enorme jarrón. Los hechizos de desaparición de los demás fallaron más o menos y solo pudieron transferir una pequeña parte del jarrón. Cada nuevo hechizo que se enseñaba en la clase de encantamientos del profesor Flidwick, Andy podía reproducirlo inmediatamente. Esto hace que el profesor Flidwick le dé puntos extra a Andy cada vez. Después de todo, son estudiantes de su propia universidad y todos quieren que su universidad sea mejor. Sobre todo porque Ravenclaw House no gana la Copa de las Casas desde hace mucho tiempo. Andy hace un gran trabajo, lo que hace que el favoritismo del profesor Flidwick sea aún más sincero. A veces ni siquiera se puede llamar parcialidad, es simplemente respetar los hechos y darle puntos extra a Andy. La clase de historia de la magia del profesor Vince, la herbología de la profesora Sprout y otras materias, grandes y pequeñas, Andy le dieron más o menos puntos extra a Ravenclaw House. La única excepción son las pociones. En esta clase, los estudiantes de Ravenclaw no eran los peores, solo peores. Desde que enfrentó a Snape y le hizo disculparse, Andy y todos los estudiantes de Ravenclaw habían sido el objetivo de Snape. Este mes, Snape dedujo 50 puntos de los estudiantes de Ravenclaw solo en la clase de pociones. Los motivos para deducir puntos son bastante comunes. Por ejemplo, ensuciar el escritorio, llegar tarde a clase, etc. Los estudiantes de otras casas que hicieran estas cosas solo recibirían una advertencia como máximo, pero a los estudiantes de Ravenclaw se les restarían puntos severamente a Snape. Incluso Snape le dedujo 5 puntos a Andy cuando intentó asegurar de que el contenido de la clase fuera correcto. La razón fue que después de hacer la poción, no se la presentó al profesor a tiempo. Cada vez que Snape le restaba puntos a Ravenclaw, miraba a Andy provocativamente, como diciendo que todo era culpa de Andy. Los estudiantes de Ravenclaw eran muy sensatos y nadie pensó que fuera responsabilidad de Andy. De todos modos, Snape no ha sido irracional durante uno o dos días, siempre ha sido así. Pero esto también paralizó la puntuación de Ravenclaw. No importa cuántos puntos puede ganar Andy, no deducirá tantos puntos como Snape. Solo puede haber un equilibrio relativo entre ambos. Esta situación duró hasta mediados de octubre. Un viernes por la tarde, cuando Andy y Kyu Zhang pasaron por el auditorio, encontraron que el vestíbulo estaba lleno de gente. Todos se reunieron y leyeron un aviso, que estaba lleno de contenido relacionado con el torneo de los tres magos. Entre la gente apiñada bajo la escalera de mármol del vestíbulo, Andy también vio a Pavard, el prefecto que era un nivel mayor que ellos. Pavard también vio a Andy y Kyu Zhang y los saludó. Hola, escuché que Snape te dedujo puntos hoy nuevamente. Andy señaló el gran aviso debajo de las escaleras y dijo, Snape te descontó hoy. No es ninguna novedad que se descuenten puntos pu. Es noticia cuando él no deduce puntos. ¿Qué está escrito en él? Pavard dijo emocionado. El torneo de los tres magos. Los estudiantes de otras dos escuelas mágicas, Durmstrand y Beaudsbattons, llegarán el próximo viernes por la tarde. A esa hora, todos irán a la cena de bienvenida. ¿Adivina quién será el campeón de Hogwarts? Kyu Zhang miró a Andy y luego dijo, si fuera dos años después, habría dicho que era Andy. Hum, sí, pero desafortunadamente no hay sí. Pavard sonrió y dijo, Andy no puede convertirse en un guerrero ahora. Aún no tienes 17 años. Andy preguntó, ¿quién crees que será? Pavard dijo, muy lejos en el horizonte, cerca de ti. ¿Quieres ser un guerrero? Andy y Kyu Zhang se sorprendieron al mismo tiempo. Pavard asintió afirmativamente, por supuesto. ¿Quién más podría estar en Ravenclaw además de mí? ¿No me apoyarás? Andy dijo, si me preguntas si lo apoyo, entonces definitivamente lo apoyo. Al escuchar el nombre de Cedric, Pavard se desanimó. Sé que Cedric es una elección popular, pero ¿no puedes al menos darme algo de esperanza? Andy le dio una palmada en el hombro a Pavard. Si quieres votar, definitivamente te elegiré. Gracias. Pavard se rió. En la mañana del 30 de octubre, todo el castillo quedó completamente nuevo. Filch ha estado limpiando frenéticamente varios rincones esta semana, limpiando las pinturas al oleo polvorientas y limpiando toda la armadura que se encontraba en el pasillo. Cada vez que un estudiante ensuciaba el pasillo frente a él, se ponía furioso. Afortunadamente, ya no puede limitar a los estudiantes a voluntad. Después del último abuso de poder, Filch fue advertido oficialmente porque Cedric y Harry, los dos desafortunados, habían estado limpiando las gradas de Kidditch hasta las 2 de la madrugada antes de que a Filch se le permitiera irse. Entonces Filch les gritaba a todos los estudiantes que no prestaban atención a la higiene. Muchos estudiantes ahora se mantenían alejados de él cuando lo veían. El auditorio fue redecorado por los profesores. Enormes pancartas de seda colgaban de las paredes con los colores y animales de cada escuela. Gryffindor con un león dorado sobre fondo rojo, Ravenclaw con un águila de bronce sobre fondo azul, Uflepuz con un tejón negro sobre fondo amarillo y Slytherin con una boa plateada sobre fondo verde. Cuatro animales están conectados en serie en la pared detrás de la silla del profesor, formando una enorme H que representa a Hogwarts. Por la noche, la clase de encantamientos de Andy Kewzan terminó media hora antes. El profesor Flidwig les pidió que regresaran, guardaran sus mochilas y libros de texto y se apresuraran al vestíbulo para reunirse lo antes posible. Cuando Andy y Kewzan llegaron al lugar, casi todos los estudiantes habían llegado y estaban al final del equipo de quinto grado. Todos se alinearon bajo el liderazgo de sus respectivos decanos, salieron del castillo y se pararon afuera. Andy vio a muchos estudiantes que estaban tan emocionados que no podían evitarlo. También vio a Dennis Creevey, quien fue asignado a Gryffindor. Estaba parado en el equipo de primer año y charlando con la gente que lo rodeaba. Finalmente, el profesor Mike tuvo que pedirle que se callara antes de que se rindiera. Hacía mucho frío. Todos los profesores y alumnos de la escuela permanecieron bajo el viento frío durante mucho tiempo y nadie de las otras dos escuelas se presentó. Cuando mucha gente estaba impaciente, Dumbledore, de pie en la última fila, de repente gritó, ¡Genial! Creo que han llegado los representantes de Beauxbatons. Los estudiantes miraron a su alrededor y no encontraron nada inusual. El bosque estaba frío y soplaba un viento frío. Pavard levantó la cabeza, señaló al cielo y gritó, ¡Allá! ¿Qué es eso? ¿Una casa? Todos volvieron a mirar al cielo. Pavard tenía razón. No supo cuándo apareció en el cielo. Apareció un pequeño punto negro, volando hacia Hogwarts. La mancha negra se acercaba cada vez más y todos se dieron cuenta de que se trataba de un espectacular carruaje de color rosa azulado. El carruaje era tan grande como una casa y estaba tirado por doce caballos voladores de crimen plateada, cada uno de los cuales era tan grande como un elefante. Inmediatamente después, se escuchó un ruido ensordecedor y los cascos del caballo aterrizaron pesadamente en el suelo. Las enormes ruedas vibraron y los caballos dorados sacudieron sus enormes cabezas, mientras sus grandes ojos rojos y ardientes brillaban. En la puerta del auto hay incrustado un escudo de armas con dos varitas doradas cruzadas, con tres estrellas brillantes saliendo de cada varita. La puerta se abrió tan pronto como tocó el suelo y un niño vestido con una túnica azul claro saltó del carruaje. Se inclinó y abrió una escalera de caracol dorada en el suelo del carruaje. Dio un respetuoso paso atrás y dio la bienvenida a un enorme zapato negro de tacón alto que sobresalía del carruaje. Entonces, una mujer corpulenta salió lentamente del carruaje. Su tamaño hizo que todos se maravillarán. Dumbledore fue el primero en aplaudir, y luego todos se despertaron y expresaron su bienvenida. Bienvenida, querida señora Máxime. Dumbledore dio un paso adelante y besó la palma de la mujer. Dumbledore ya era bastante alto entre la gente común, pero ni siquiera necesitaba agacharse para besar. La señora Máxim bajó la cabeza y sonrió. Espero que todo te vaya bien. Está bien, Dumbledore. Estoy bien, gracias. Dumbledore levantó la cabeza, miró a la señora Máxim y sonrió. La señora Máxim saludó con la mano y más de diez estudiantes, tanto hombres como mujeres, de entre 18 y 19 años, salieron del carruaje detrás de ellos. Todos llevaban puesta una bata de seda que temblaba de frío. Dumbledore conversó brevemente con Madame Máxim, y luego Madame Máxim condujo a los estudiantes de Beauxbatons al castillo. Después de que los representantes de Barton se fueron, Andy y los demás esperaron un rato. De repente, el lago negro frente a ellos se abrió, aparecieron ondas y un gorgoteo salió del agua. El alto mástil fue el primero en sobresalir del agua. Entonces, un enorme barco emergió gradualmente del agua. Todo parecía inquietante y aterrador, como un naufragio recién rescatado. El barco salió del centro del lago y se apoyó contra la orilla. Un grupo de personas bajó del barco, todos vestidos con gruesos abrigos de piel y abrigados con fuerza. Los dos líderes eran el director de Durmstrang, Karkaroff y el que Andy había conocido antes. La estrella de la selección búlgara, Víctor Krum. Bienvenido. Profesor Karkaroff. Dumbledore lo saludó y le estrechó la mano a Karkaroff. Karkaroff conversó entusiastamente con Dumbledore y luego extendió la mano para saludar a Víctor Krum a su lado. En comparación con el gran barco y el carruaje gigante, la aparición de Víctor Krum obviamente entusiasmó más a los estudiantes de Hogwarts. Estaba osco y no miraba a nadie más, pero aún así atraía mucha atención. Marieta y varias otras chicas gritaron en voz baja y discutieron sobre usar lápiz labial para pedirle a Víctor Krum que les autografiara la ropa. Víctor Krum simplemente lo ignoró todo. Se envolvió fuertemente en su túnica y, junto con los otros estudiantes de Durmstrang, siguió a Karkaroff al castillo. Después de dar la bienvenida a los representantes de las dos escuelas, los profesores y alumnos de Hogwarts regresaron al auditorio y se sentaron junto con los alumnos de Beaudsbattons y Durmstrang. Los estudiantes de Beaudsbattons eligieron la mesa de Ravenclaw, mientras que Durmstrang eligió la mesa de Slytherin. Sentadas junto a Andy y Kyu-Zan había un par de hermanas que se veían exactamente iguales. Ambos tenían el pelo largo y plateado que parecía una cascada. La hermana menor es tan pequeña que uno se pregunta si tiene edad suficiente para ir a la escuela. Kyu-Zan miró a su hermana menor y le preguntó, ¿también eres estudiante de Beaudsbattons? Sí, mi nombre es Gabrielle de la Cour. La niña levantó una sonrisa y dijo, esta es mi hermana, Fleur. La hermana de Gabriel, Fleur, es alta. Extendió la mano para estrechar la mano de Kyu-Zan y Andy, sus movimientos fueron tan ligeros como los de un elfo. Hola. Andy y Kyu-Zan sonrieron y saludaron a Fleur. La apariencia de Fleur es sin duda sobresaliente. Los estudiantes de Beaudsbattons prestan gran atención al cuidado y la apariencia, pero las dos hermanas Fleur son las más deslumbrantes. Vaya, eres tan hermosa. Kyu-Zan no pudo evitar suspirar. Furon levantó ligeramente la barbilla, mostró una sonrisa y dijo, tú también. Después de decir eso, Fleur miró fijamente la cara lateral de Andy con interés, hasta que Andy se sintió un poco extraño, luego se volvió y preguntó, ¿qué pasa? Bien. La expresión del rostro de Fleur era un poco juguetona. Gabrielle se rió a su lado y dijo, Andy, eres muy natural cuando te enfrentas a mi hermana. Los demás suelen mirarla fijamente. Gabri. Esto es muy grosero. Fleur miró a Gabrielle y luego Gabrielle dejó de hablar. Lo siento. Fleur explicó, soy una cuarta parte de sangre veela, lo que a veces causa algunos problemas. Kyu-Zan dijo, no es de extrañar, acabo de ver a mucha gente mirándote. Pero Andy está bien, él es inmune a la influencia de veela. ¿Sí? Fleur miró a Andy con un poco de sorpresa. Generalmente hay dos tipos de hombres que son inmunes a la influencia de veela. Uno es alguien que tiene corazón y el otro es alguien a quien no le gustan las mujeres en absoluto. Fleur era realmente hermosa, pero no era una veela de sangre pura y su encanto no era tan fuerte. La fuerza de voluntad de Andy e incluso una veela de pura raza podría resistirla, entonces, ¿cómo podría Fleur tener alguna influencia sobre él? Andy pensó un rato y solo pudo decir con rostro inexpresivo, solo me gusta estudiar y la magia es mi favorita. Fleur y Gabrielle quedaron atónitas. Kyu-Zan se cubrió la cara y salió para suavizar las cosas y dijo, no es bueno. Furon, ¿te gusta que Andy te mire con ojos lujuriosos? Furon admitió generosamente. En realidad no, pero esto es aún más irritante. Eso es todo. Es aún más irritante. Cuando Pavard junto a él escuchó esto, inmediatamente se acercó a Furon y sonrió atentamente. Hola, encantado de conocerte. Fleur lo interrumpió antes de que pudiera terminar de hablar, sin siquiera ver claramente el rostro de Pavard. Pavard buscaba problemas y al final solo pudo marcharse llorando. Din din din, Dumbledore llamó en el momento adecuado. Golpeó su copa varias veces para dar la bienvenida a los invitados de Beaudsbatons y Durmstrang y luego anunció el comienzo del banquete. Como de costumbre. De repente apareció una variedad de comida en la larga mesa. En el pasado era más generoso y había varios platos de aspecto exótico. Andy rara vez veía sopa de pescado francesa, estofado provenzal y chuletas de cordero fritas con salsa verde. Todos sabían bien. Después de que Fleur y sus compañeros de Beaudsbatons terminaron la sopa de pescado frente a ellos, corrieron a la mesa de Gryffindor para traer otro plato nuevo e intacto. ¿No tienen los estudiantes de su escuela grandes aspiraciones de comida? Fleur no pudo evitar decir sarcásticamente. Andy asintió. Eres británico, sabes cocinar. Así es, también estuvo de acuerdo Cho Chang. Fleur descubrió que había olvidado que ambos eran asiáticos. Cuando se trataba de quejarse de la comida británica, Andy Cho Chang y ellas sentían lo mismo. En ese momento, dos personas más se sumaron a la cátedra del profesor. El Ministerio de Magia, Ludo Bagman, director del Departamento de Deportes y Deportes del Ministerio de Magia, y Barty Crouch, director del Departamento de Intercambio y Cooperación Mágicos Internacionales, aparecieron en la Copa Mundial de Kidich, por lo que mucha gente los conoce. En la silla del profesor quedan dos asientos vacíos, que están reservados para ellos dos. Cuando otros discuten por qué Ludo y Barty Crouch aparecen aquí. Se giró y miró el asiento de Moody. Barty Crouch, que se hacía pasar por Moody, ni siquiera miró a Barty Crouch. El carácter habitual de Andy es comer solo la comida que trae. Cuando tiene sed, toma un sorbo del líquido de la pequeña botella que cuelga de su cuerpo, pero en realidad contiene una poción multijugos que puede mantenerlo transformado. Ya no lamentaba la calidad psicológica del pequeño Barty. Este es un verdadero talento, un maestro encubierto natural. Pero su padre estaba sentado a un lado y él ni siquiera vaciló. Después de que todos terminaron de comer, Dumbledore se puso de pie nuevamente y dijo en voz alta. Finalmente ha llegado el momento. Por favor, permítanme presentarles a los dos invitados primero. Señor Barty Crouch, director del Departamento de Intercambio y Cooperación Internacional, Ministerio de Magic. Y el señor Ludo Bagman, director del Departamento de Educación Física y Deportes. Junto con la señora Maxim, yo y el profesor Karkaroff, estos dos formaremos un jurado para juzgar los esfuerzos de cada guerrero. A continuación, señor Filch, por favor traiga a la caja. Después de que Dumbledore terminó de hablar, Filch apareció por un lado sosteniendo una gran caja de madera. La caja tenía incrustaciones de joyas, pero su apariencia era muy antigua y llena de misterio. Filch sostuvo la caja de madera y la colocó en posición vertical frente a Dumbledore. Dumbledore agradeció a Filch y luego dijo a todos. Los artículos de competencia para el torneo de los tres magos de este año han sido revisados por el señor Crouch y el señor Bagman. El personal y los profesores del Ministerio de Magia han hecho muchos esfuerzos para garantizar que la competencia se lleve a cabo a la perfección. Las competencias en esta universidad se dividirán en tres eventos en total, que se llevarán a cabo en diferentes períodos de tiempo. Estos proyectos pondrán a prueba exhaustivamente los diversos talentos mágicos, el coraje, la inteligencia y, por supuesto, la fuerza más importante de los guerreros. Por lo tanto, el señor Filch también me pidió que les recordara a todos que para garantizar el buen desarrollo del juego, el campo de Kidich ha sido cerrado. Por favor, no entren al campo durante su tiempo libre para evitar causar accidentes. Después de decir eso, Dumbledore miró las largas mesas de Gryffindor y Uflepuz respectivamente. Harry y Cedric se sentaron seriamente, tratando de fingir que no sabían nada. Dumbledore continuó. Cada escuela seleccionará a un guerrero como representante para participar en la competencia. Los jueces del jurado calificarán a los guerreros según su desempeño en los eventos de competencia. Después de que se completen todos los eventos, el guerrero con la puntuación más alta ganará el torneo de los tres magos en nombre de su escuela. Mucha gente me ha preguntado por curiosidad. ¿Cómo selecciono a los guerreros? Ahora es el momento de revelarlo todo, es el cáliz de fuego. Dumbledore sacó su varita, golpeó la caja de madera tres veces y abrió la tapa. Entonces, Dumbledore extendió la mano y sacó una copa de madera tallada bastante tosca. En la copa de madera dentro de la copa, llamas de color blanco afulado ardían todo el tiempo, atrayendo la atención de todos. Todo estudiante que quiera participar en la elección de un guerrero deberá escribir su nombre y el de la escuela que representa en un pergamino y arrojarlo al cáliz de fuego. A partir de ahora, el cáliz de fuego se guardará en el vestíbulo. Los estudiantes que quieran convertirse en guerreros deben registrarse dentro de las 24 horas. Mañana, noche de Ayahuén, el cáliz de fuego seleccionará un total de tres guerreros. Por supuesto, para evitar que los estudiantes menores de 17 años no puedan resistir la tentación, haré algunas pequeñas restricciones en el registro. Dumbledore cambió de tema y dijo con una sonrisa. En ese momento, habrá una línea divisoria de edad, y cualquier solicitante que no cumpla con el requisito de edad será detectado por arte de magia. Finalmente, debo recordarles a todos que se registren. Participar en el concurso es en realidad firmar un contrato con el cáliz de fuego. Esto no se puede romper. Pase lo que pase, los guerreros seleccionados por la llama deben participar en la competencia. Por lo tanto, antes de inscribirse. Eso es todo lo que tengo que decir, buenas noches a todos. Después de que Dumbledore anunció la disolución, salió de la tribuna, se reunió con Ludo Bagman y Barty Crouch en la silla del profesor y habló en voz baja. Sus palabras tensaron la atmósfera en todo el auditorio. Aún más entusiasta. Aunque dijo buenas noches, todos empezaron a hablar con entusiasmo sobre el cáliz de fuego y el torneo de los tres magos. Era imposible que nadie se durmiera a esta hora, excepto Andy que ya estaba preparado y los que no. A excepción de aquellos que planeaban inscribirse, todos se levantaron y salieron, discutiendo a los candidatos para los guerreros de cada escuela. Kewzan miró al tranquilo Andy y preguntó con curiosidad. ¿Cuál es el límite de edad? ¿Estás decepcionado de no poder registrarte? ¿Decepción? ¿Cómo puede ser? Andy dijo. No te preocupes, yo me salgo con la mía. Oh. Entonces esperaré y veré. A mi lado, Fleur y Gabrielle estaban a punto de regresar al carruaje con los estudiantes de Beauxbatons. Cuando escucharon la conversación entre los dos, se detuvieron nuevamente. Fleur preguntó. ¿Tú también quieres participar en el torneo de los tres magos? Bien. Andy admitió con franqueza. Fleur parecía estar riéndose. ¿Pero no tienes más de 17 años, cómo te registras? Andy dijo. Bueno, ve paso a paso. Fleur resopló. Andy obviamente tenía sus propios planes, pero no se lo diría. Gabrielle también ayudó. Andy, estás mintiendo. No puedes cruzar el límite de edad el profesor Dumbledore. Madame Maxime dijo que es uno de los magos más grandes de nuestro tiempo. Andy sonrió, se arrodilló y le dijo a Gabrielle. Si yo si tienes éxito, puedo ayudarte a inscribirte también. ¿Quieres ser campeona de Beauxbatons? Los ojos de Gabrielle se abrieron. ¿En serio? Oh, bueno. Fleur dio un paso adelante, protegió a Gabrielle detrás de ella y dijo enojada. Por favor, no dejes que mi hermana tenga pensamientos tan peligrosos. Todavía es una niña. Solo la traje aquí porque no quería que estuviera sola envuelta en la tela. Espartano. No creo que se pueda superar el límite de edad el profesor Dumbledore. Es mejor que las personas sean algo conscientes de sí mismas. Andy respondió. ¿Qué pasa si realmente me inscribo con éxito en la competencia y soy seleccionado como guerrero? Fleur estaba completamente enojada con Andy y se burló. Está bien, entonces apuesto a que no puedes hacerlo. Si realmente tienes éxito, entonces puedo concederte una solicitud. Puedo hacer lo que quieras que haga. Por otro lado, si no puedes poner tu nombre en el cáliz de fuego, debes cambiar tu actitud respectiva y disculparte conmigo y con Gabrielle. Después de eso, Fleur no esperó a que Andy respondiera, jaló a Gabrielle y se dio vuelta para irse. Pavard pasaba por allí. Cuando escuchó las palabras de Fleur, su rostro se quedó petrificado al instante. Miró a Andy y murmuró para sí mismo. Hazlo. Todo está bien. Ron Wesley también tenía la misma expresión. Él, Harry y Hermione caminaron detrás de Pavard y también escucharon las palabras de Fleur. Ella es tan bonita, Ron miró la figura que se alejaba de Fleur y no pudo olvidarla por mucho tiempo. Harry tosió dos veces, tiró de la esquina de la ropa de Ron y dijo. En realidad, las chicas de Hogwarts también son bastante buenas. Ron, no las mires. Ya se han ido. Hola, otoño. Hermione se dio una palmada en la frente con desesperación, sintiendo que estas dos personas estaban completamente desesperadas. Andy todavía estaba allí y preguntó. ¿Es pecado no la mer? Kiu-Zang miró a Andy con una sonrisa. Yo tampoco lo sé, pero tengo muchas ganas de verte rendirte y disculparte. Al día siguiente, sábado. Por lo general, las mañanas del fin de semana son cuando hay menos gente en el castillo. Todo el mundo quiere dormir un poco más. Pero hoy el vestíbulo parecía abarrotado. Cuando Andy y Kiu-Zang bajaron a desayunar, el vestíbulo estaba lleno de estudiantes que observaban la emoción. El cáliz de fuego estaba colocado en el centro del vestíbulo, rodeado por una delgada línea dorada, y la llama blanca azulada todavía ardía en el cáliz de madera. No mucho después de que llegaran Andy y Kiu-Zang, vieron a los estudiantes de Durmstrang entrar en el vestíbulo bajo el liderazgo de Karkaroff. Se quitaron los abrigos de piel y todos vistieron túnicas rojas. El líder era Víctor Krum. Karkaroff levantó la barbilla con orgullo, miró a los otros estudiantes de Hogwarts y dijo detrás de él. Muéstrales tu fuerza, vamos, guerrero de Durmstrang. Kral Krum todavía tenía la cara seria y dio un paso adelante. Pasó por encima del fino hilo dorado frente al cáliz de fuego y dejó caer un trozo de pergamino en el cáliz de fuego. La llama azul blanca del cáliz de fuego surgió repentinamente, se volvió de un rojo intenso, envolvió el pergamino y luego volvió a su estado original. Después de Krum, los otros estudiantes de Durmstrang hicieron lo mismo y pusieron el pergamino con sus nombres. Después de que todos pusieran sus nombres en el cáliz de fuego, Karkaroff se rió, le dio una palmada en el hombro a Krum y se fue con sus alumnos. Los hombres de Durmstrang actuaron como una manifestación. Su actitud arrogante hizo que el resto de las personas presentes se sintieran un poco insatisfechas, pero los estudiantes de Hogwarts que tenían objeciones no pudieron decir nada. Porque la gente de Durmstrang ya ha puesto sus nombres en el cáliz de fuego, pero nadie en Hogwarts se atreve a inscribirse delante de todos. En ese momento, se escuchó un fuerte ruido proveniente de la dirección del auditorio. Caminando hacia ellos estaba el trío de Harry Potter, a quien Andy había visto muchas veces recientemente, así como un par de gemelos pelirrojos y Lee Jordan de Gryffindor. Este último también se desempeña como comentarista de partidos de Kidditch, pero este semestre se realizará el torneo de los tres magos, por lo que está desempleado. Hola Autumn, al ver que Kyu-Zan todavía parecía tímido, Harry lo saludó en voz baja. Kyu-Zan también saludó, pero estaba más interesado en los gemelos y preguntó. Escuché que tú también quieres registrarte. No hizo falta presentación, Andy sabía quiénes eran los gemelos. Freddy George de la familia Weasley, los dos hermanos de Ron, enemigos de toda la vida de Filch y el rey de las bromas en el castillo. Estos dos hermanos son famosos por hacer de todo menos estudiar. Kyu-Zan los conocía bien y a menudo jugaban unos contra otros en el campo de Kidditch. Sí, todos hemos tomado un pequeño medicamento para mejorar la edad y estamos a sólo unos meses de cumplir 17 años, respondieron. Kyu-Zan bromeó. ¿Es realmente efectivo? Si es útil, puedes compartirlo con nosotros. Harry dijo sorprendido. Kyu-Zan miró a Andy y no pudo evitar reírse. Obviamente habían oído hablar del nombre de Andy. A uno de los gemelos se le iluminaron los ojos y saludó a Andy. Hola, soy George. Andy. No, tú eres Fred, él es George. Los gemelos se miraron sorprendidos y preguntaron. ¿Cómo lo sabes? Andy. Supongo que escuché que a menudo haces este truco. Fred se rió e inmediatamente golpeó a George con el codo y dijo. Me gusta. A mí también. Dijo George. Fred dijo. Está bien, la charla terminó, es hora de que nos convirtamos en guerreros. Luego Hermione les dijo impotente. Dios mío, realmente estás planeando hacer esto, por favor guárdalo, no lo lograrás. No había manera de que la magia de Dumbledore no pudiera detectar esto. Andy también sonrió y dijo. Creo que también podrías intentar arrugar el pergamino en una bola y tirarlo. De esta manera, tienes mayores posibilidades de éxito. Hermione asintió y dijo. Así es. No. Tienes menos de 17 años. De acuerdo con las regulaciones, no puedes participar en el torneo de los tres magos. Los gemelos fingieron no ir. Dejaron escapar un suspiro, miraron a Andy y dijeron. Sí, ¿por qué no pensamos en eso? También puedes agregarlo directamente. Pero primero probemos con el agente que aumenta la edad. Este es el método más directo. Andy simplemente lo dijo casualmente, pero, por supuesto, en realidad no funciona. Además de comprobar si eres mayor de edad, la línea divisoria de edad establecida por Dumbledore también tiene una función similar a un control de seguridad. Solo aquellos que realmente cruzan esa línea pueden obtener su información. La información fue ingresada en el cáliz de fuego. De lo contrario, cualquiera podría registrarse simplemente tirándolo a la basura. Una vez completados los preparativos, Fred y George dejaron de bromear y se pusieron muy serios. Caminando hacia el cáliz de fuego, todos en el vestíbulo guardaron silencio, esperando los resultados. Uno, dos, tres. Los gemelos terminaron de hablar al unísono, y juntos cruzaron la línea divisoria de edades frente al cáliz de fuego. Ajá. Éxito. Fred saludó con entusiasmo, y tanto él como George cruzaron la línea divisoria por completo. Pero entonces, hubo un fuerte ruido y los gemelos fueron levantados por una fuerza invisible, luego arrojados con gran fuerza y volaron hacia atrás violentamente. Cayeron pesadamente al suelo a unos metros de distancia. No solo eso, sus rostros también estallaron con largas barbas blancas que cubrían toda su barbilla. Incluso los gemelos se rieron al ver su apariencia. No pudieron evitarlo. Cayeron al suelo y se miraron, riendo hasta que les dolió el estómago. Te lo advertí. La voz de Dumbledore reprimiendo la risa llegó desde un lado. Entró al pasillo y dijo. La señorita Fauced de Ravenclaw y el señor Summers de Utflepuz tienen la misma idea que ustedes dos, pero su barba luce mucho mejor que la de ellos. Te sugiero que vayas a buscar a Madame Pomfrey al consultorio del médico de la escuela lo antes posible. No estarás sola. Los gemelos siguieron riendo, se levantaron y se fueron con Lee Jordan. Con una sonrisa en su rostro, Dumbledore volvió a decirles a todos. Les ruego que no desperdicien sus esfuerzos, porque Madame Pomfrey ha estado muy ocupada recientemente. Muy ocupada. Por supuesto, si quieren darle forma específica a su barbilla, eso es diferente. Asunto. Las palabras de Dumbledore provocaron una carcajada nuevamente. Después de decir eso, también se fue con una sonrisa. Después de que Dumbledore se fue, el trío de Harry se miraron. Al ver el destino de los gemelos, Harry y los demás habían abandonado por completo la idea de inscribirse. Kewzan y Andy también planearon desayunar primero. Justo cuando estaban a punto de seguirlos al interior del auditorio, un grupo de voces ruidosas vinieron desde el salón. Tú eres el guerrero de Hogwarts! Exclamación de cierre. Vamos, Zed. Te apoyamos absolutamente. Cedric entró rodeado por un grupo de estudiantes de Uflepuz, con una sonrisa en su rostro. Cuando vio a Kewzan y Andy a punto de irse, se detuvo de inmediato y preguntó con complicidad. No puedes registrarte. ¿Verdad? Por el límite de edad. Andy dijo. Bueno, en realidad solo quiero desayunar. Cedric le sonrió con confianza a Andy. No hay necesidad de dar explicaciones. No es tu culpa, Andy. El mago menor de edad realmente no está preparado para enfrentar este tipo de desafío. Cedric sigue siendo el primero. Vencer a Andy en algo una vez, incluso si solo puedes decirle unas pocas palabras, no menciones lo bien que se siente. Él sonrió de buena gana. Y con los vítores de los demás, cruzó la línea divisoria y arrojó su nombre en el cáliz de fuego. Por supuesto, el cáliz de fuego lo aceptó sin sorpresa alguna. La llama azul blanca hizo que el pergamino se volviera rojo intenso y luego volvió a la normalidad. Después de que Cedric se inscribió, se acercó a Andy y le dijo. ¿Quieres inscribirte? Quizás pueda ayudarte. Siempre que me des el pergamino, te ayudaré a arrojarlo al cáliz de fuego. Sé que tú también quieres participar. Para ser honesto, eres muy fuerte. Es una lástima que no puedas convertirte en un guerrero. Q-Zan señaló a Andy y dijo. ¿No tienes la misma idea? Don ni siquiera pienses en pedirle a otra persona que se registre por ti. Esto es hacer trampa. Andy dijo sin palabras. ¿No sabes que cada persona solo puede registrarse una vez? El cáliz de fuego definitivamente impondrá restricciones a esto. Si ya envió el pergamino usted mismo, no podrá volver a registrarse para otros. Ah. Cedric y Q-Zan quedaron atónitos. Realmente no sabían esto. Andy extendió las manos y dijo. Según la racionalidad convencional, si dicho método de registro no está restringido, pronto surgirán intermediarios que se registrarán en su nombre. Cadena industrial. Estudiantes que no planean inscribirse ellos mismos pueden ganar algo de dinero de bolsillo. Porque todavía hay muchos estudiantes como Freddy y George que tienen la fuerza suficiente pero no pueden cumplir con los requisitos más estrictos. Cedric y Q-Zan de repente se dieron cuenta de que lo que dijo Andy tenía sentido. Si no hubiera un mecanismo relevante en el cáliz de fuego, de hecho evolucionaría hacia la situación que dijo Andy. Q-Zan dijo emocionado. Eso significa que podemos pedir prestado. ¿Aprovechas esta oportunidad para formar un equipo que se especialice en este negocio? Los estudiantes de los alrededores rompieron a llorar cuando escucharon esto. Está tan oscuro. ¿Por qué no pensaron en esto? Alguien ya se había escapado del salón y planeaba hacerse con la cuota de mercado por adelantado. Andy dijo. No hay posibilidad. Puedo pensar en algo tan simple y debe haber otros a quienes también se les ocurra. Hay demasiadas personas que están cualificadas pero no quieren inscribirse. No existe ningún umbral. Solo la primera persona que dé este paso podrá aprovechar la diferencia horaria para ganar unos cuantos chicos y luego se enfrentará a una interminable guerra de precios, empezando por dos chicos, pasando por un sico, y finalmente hasta unos pocos nasos. Especial, no es suficiente para cubrir el tiempo perdido en esto. A medida que el precio baja cada vez más, el resultado final será un colapso del mercado y nadie podrá jugar. Así que no vale la pena perder el tiempo para ganar esta cantidad de dinero de bolsillo. Andy realmente lo pensó antes, si debería usar este mecanismo para generar una ola de dinero de bolsillo y ser la primera persona en comer cangrejos. Es bastante famoso en Ravenclaw, ya sea por la ceremonia de selección o por sus buenas notas, la mayoría de los estudiantes de último año lo conocían. Además, los estudiantes de Ravenclaw tenían un sentido de sí mismos más fuerte. Andy sabía que mucha gente no estaba interesada en registrarse. Andy podría integrar a estas personas. Al final, Andy lo pensó y decidió no hacerlo. Además de la presión de la competencia, la razón principal fue que el tiempo desde que se sacó el cáliz de fuego hasta la fecha límite de registro era demasiado corto. Fue sólo un corto período de 24 horas. Después de un breve sueño, se cerró la inscripción. Tan pronto como Andy terminó de hablar, un estudiante de último año de Slytherin que no creía en el mal se acercó al cáliz de fuego y trató de arrojarlo por delante y por detrás. Dos pergaminos. Como resultado, su primer pergamino fue recibido por el cáliz de fuego, pero el segundo fue reducido a cenizas por las llamas azul blancas, y el cáliz de fuego no reaccionó en absoluto. Oh, no. Realmente me registré con éxito, y si me convierto en un guerrero. El estudiante de último año se abrazó la cabeza y dijo presa del pánico. Después de decir algunas palabras, se encontró con que su amigo lo miraba como si fuera un tonto, por lo que tuvo que toser dos veces y se defendió. Es posible después de todo. Está bien. El estudiante de último año fracasó, tanto Kiu-Zang como Cedric dieron un suspiro de alivio. Ninguno de los dos quería ver a Andy teniendo un vacío legal que aprovechar. Kiu-Zang estaba preocupado por la seguridad de Andy y Cedric simplemente no quiere competir con Andy. Si Andy no participa en la competición, lo más probable es que sea el campeón de Hogwarts. Pero con Andy es difícil decirlo. Parece. Incluso si quiero ayudarte, no hay nada que pueda hacer. Andy lo miró con extrañeza. Este es otro punto que me confunde. ¿Por qué crees que tengo que depender de otros para inscribirme en el torneo de los tres magos? Cedric quedó atónito y preguntó reflexivamente. ¿No debes tener más de 17 años todavía? Andy sonrió y dijo. De hecho, pero nunca dije que estaría atrapado por el límite de edad, ¿verdad? ¿Cuál es el significado? Mientras hablaba, los estudiantes de Beaudsbattons, encabezados por la alta Madame Maxime, se alinearon y caminaron hacia el vestíbulo de entrada. Fleur caminaba al frente. Se dio cuenta de Andy y los demás de inmediato. Levantó la cabeza y le susurró algo a Madame Maxime. Entonces Madame Maxime miró a Andy al darse cuenta y les indicó a los estudiantes de Beaudsbattons que se detuvieran. La autoridad de la señora Mou en Beaudsbattons estaba más allá de las palabras. Cuando dio la orden, todos los estudiantes de Beaudsbattons se detuvieron inmediatamente donde estaban. En ese momento, el más cercano al cáliz de fuego se convirtió en Andy, que se parecía a él. Los estudiantes de Beaudsbattons estaban esperando a que Andy completara el registro. Fleur se cruzó de brazos y miró a Andy con desprecio. Quería ver qué haría Andy si no se atrevía a registrarse delante de todos. Naturalmente, sería más bajo que Fleur. Pero si quisiera poner su nombre en el cáliz de fuego, Andy se dejaría crecer la barba como los gemelos Weasley que pasaron apresuradamente hace un momento. Ella no perderá pase lo que pase. Ella solo esperó a ver los chistes de Andy. Lo mismo ocurrió con Cedric. En ese momento, no tenía prisa, se hizo a un lado y miró a Andy. Andy miró la esquina de su ropa y susurró. Vamos. Andy hizo la vista gorda ante esta presión y, en cambio, sonrió y dijo. Realmente planeo registrarme. Kiu. Zhang sonrió, miró a Andy y articuló. ¿Están estás loco? Andy sacó de su bolsillo un pequeño trozo de pergamino con su nombre escrito y caminó hacia la línea divisoria de edades del cáliz de fuego. Persona de roca, Liu lo convirtió en huesos. Sus ojos divinos parpadearon y una fuerza enorme brotó del cuerpo de Andy, inundando todo el vestíbulo. Andy agitó la mano y el espacio circundante de repente tembló, sorprendiendo a todos. La arena y el polvo que caían del techo parecían tener sus propios objetivos y se acumularon en las manos de Andy de forma automática y consciente. Finalmente se condensó en un cubo del tamaño de un puño, flotando en el aire. No parecía sorprendente, pero contenía un poder enorme. Antes de que nadie pudiera darse cuenta de lo que estaba pasando, Andy empujó el pequeño cuadrado con su dedo índice y dio un paso hacia el cáliz de fuego. Claramente había cruzado el límite de edad establecido por Dumbledore. Pequeños cuadrados de piedra flotaban de un lado a otro alrededor de los dedos de Andy, como satélites orbitando estrellas, creando un maravilloso modelo de movimiento. Pero Andy simplemente estiró los dedos hacia adelante y luego dio un paso, cruzando tranquilamente el límite de edad establecido por Dumbledore. Al momento siguiente, ocurrió un cambio repentino. Un crujido surgió de los pies de Andy. La línea divisoria de la edad de oro bajo los pies de Andy colapsó inmediatamente y el color se volvió extremadamente tenue. Al mismo tiempo, surgieron ondas de aire y una energía poderosa brotó de la ubicación del cáliz de fuego y se extendió por todos lados. Auge. El cáliz de fuego comenzó a temblar violentamente en el lugar, volviéndose tembloroso. La llama azul blanca que ardía en él se convirtió instantáneamente en un hilo delgado y apenas podía mantener su existencia. La poderosa energía hizo volar al suelo a varios estudiantes que observaban y que estaban más cerca de Andy, e incluso todos en Beauxbatons no pudieron evitar retirarse. Los ojos de la señora Maxim se abrieron con sorpresa. Esto, es esto. El impulso de Andy está aumentando. A los ojos de la señora Maxim y de otros, Andy parecía ser una persona diferente en ese momento. Ya no tenía las cualidades tranquilas y gentiles que tenía en el pasado. En cambio, se volvió más agudo y enérgico. Andy era como una lanza afilada, atravesando directamente el cáliz de fuego, atravesando el cáliz de fuego de un solo golpe. Este era el plan original de Andy. No necesitaba la ayuda de nadie ni ningún truco para sortear las restricciones de Dumbledore. Definitivamente puede hacer que el cáliz de fuego lo admita de frente. Todo lo que se necesita es mostrar el poder original del ojo de Dios. El cáliz de fuego es un objeto mágico muy mágico que existe desde el comienzo del torneo de los tres magos y se ha utilizado para seleccionar guerreros. La historia del torneo de los tres magos tiene solo unos 700 años. Así es, solo 700 años. Entre los poderes que obtuvo Andy, la parte que originalmente pertenecía a Zongli se convirtió en el ojo de un dios y también heredó su propio conocimiento, experiencia, historia y herencia. Andy tampoco sabe que es Zongli. ¿Cuántos años tiene él? Solo sabe que este número es al menos 6000 y la unidad es años. Suficiente para ser equivalente a una civilización. En otras palabras, él es la civilización misma. Frente a una historia tan larga y lejana como un río, el cáliz de fuego es completamente inadecuado. Al menos 10 cáliz de fuego combinados apenas podrían igualar a Andy. Dale un pequeño shogli.jpg. Andy quería decir. Te voy a golpear 10 veces, pero considerando que el cáliz de fuego no podía entender el habla humana, finalmente se contuvo. La piedra es tan brillante como el jade en los ocho páramos. Andy convirtió sus dedos en palmas y empujó el pequeño cubo condensado hacia adelante. El pequeño cubo era tan liviano como nada y flotó hacia el cáliz de fuego. Todos sus movimientos se volvieron extremadamente lentos, pero hacía que la gente se sintiera presionada. Mientras se mueve, su aura continúa aumentando. Guizán, sus ojos aún permanecen inquebrantables. Andy juntó las piernas y sus piernas cruzaron por completo los límites del cáliz de fuego. El sonido del crujido sonó capa por capa, continuamente. Al momento siguiente, Andy dio unos pasos hacia adelante y caminó hacia el cáliz de fuego. Detrás de él, la línea de edad que Dumbledore había establecido había desaparecido, desapareció por completo. El cáliz de fuego tembló aún más seriamente, temblando como paja y casi incapaz de permanecer estable en el soporte en el que estaba colocado originalmente. A la llama azul blanca sólo le queda una pequeña llama y está a punto de apagarse. Resulta que no puedes aguantar más. Andy sólo ha liberado parte del poder del trono del rey del rock. Al ver esto, Andy no avergonzó al cáliz de fuego. Sacó el pergamino con su nombre y lo puso en el cáliz de fuego. La pequeña llama se elevó levemente y tardó casi medio minuto en tragar por completo el pergamino de Andy. Después de hacer esto, Andy aplaudió y abandonó las cercanías del cáliz de fuego. Al mismo tiempo, retiró todo su poder y agitó la pelota. Los pequeños cubos de elementos condensados de la creación rocosa se disiparon inmediatamente, y las llamas blanco azuladas en el cáliz de fuego se encendieron nuevamente, como si todo lo que acababa de suceder fuera sólo una ilusión. Las baldosas alrededor del cáliz de fuego se agrietaron ligeramente, y los que colgaban en la pared estaban ligeramente rotos. Los óleos también estaban cubiertos de polvo, como arrastrados por un torbellino. Otros en la sala sintieron como si hubieran visto un fantasma, especialmente los estudiantes de Beauxbatons y Madame Máxime. Nadie se atrevió a hacer ningún sonido hasta que Kyu-Zan reaccionó primero, miró a Cedric y suspiró. Pensé vagamente que era posible que él lo hiciera, y estaba mentalmente preparada para ello, pero sigues siendo tú, Cedric. Increíble. No me sorprende en absoluto. Cedric se puso pálido y dijo, bueno, resulta que no pretendo estar tranquilo, sino que no hay mayor dolor que la muerte. Cedric sintió que se estaba volviendo loco. Dumbledore, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué el límite de edad que estableciste es inútil? Andie asintió con la cabeza hacia Cedric, lo ignoró y le dijo a Kyu-Zan, mira, sólo dije que no te preocupes. Kyu-Zan lo miró y dijo, está bien, deja de presumir, apúrate. Vámonos. Me gustaría ver cómo lo explicas cuando lleguen los profesores. Rompiendo los límites de edad en torno al cáliz de fuego y registrándose en el torneo de los tres magos sin permiso. ¿Qué tipo de reglas escolares viola esto? Andie no pudo recordarlo por un momento, pero parecía que no había ninguna disposición relevante en las reglas de la escuela. En el pasado no había límite de edad para el torneo de los tres magos y la gente moría cada vez que se celebraba. Kyu-Zan tiró de Andie y salió rápidamente, y las personas a su alrededor automáticamente les abrieron paso. Al pasar junto al equipo de Beouts Buttons, Andie no se olvidó de saludar a Fleur y saludarla. El rostro de Fleur palideció. Nuestra apuesta es convertirnos en guerreros, pero tú aún no te has convertido en un guerrero de Hogwarts. Ciertamente. Andie no refutó y salió del pasillo con Kyu-Zan con una sonrisa.